Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de la Cátedra Manuel Ancísar, Ética, Probidad y Civilidad. Estamos transmitiendo por streaming desde el canal de YouTube de la Dirección Académica. Bienvenidos todos a esta subcátedra y gracias por seguir viendo los videos que quedan en este canal de YouTube de la Dirección Académica. Como siempre para mí es un placer estar con ustedes y es un placer también poderles compartir hoy la presentación de la metodología por la cual todos están un poco ansiosos. Les voy a compartir justamente este trabajo que se viene desarrollando a partir de lo que ustedes ya vieron. Gracias por recibirnos en los íntimos espacios de sus hogares, por ayudarnos a construir país en la incertidumbre y por estar desde ahí llenando nuestro auditorio. Para quienes no conocen el Auditorio León de Great, este es nuestro magno auditorio y el sitio donde normalmente se desarrolla esta cátedra. Esta vez no estamos ahí, pero lo estamos llenando desde cada uno de nuestros sitios en nuestros hogares. Como les había dicho, esta cátedra inicialmente surgió en una reunión de comités de ética en investigación y con la doctora Luz Teresa y con la doctora Carmen Alicia estábamos muy emocionadas de pensar en que se podía hacer realidad esta cátedra. Hubo personas que siempre estuvieron ahí tratando de apoyarnos, como Natalia Hurtado Rosso, del Centro de Pensamiento en Ética en Investigación de la Universidad Nacional, y Ani Arzola de la Peña, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Ellas nos ayudaron mucho para poder gestionar que Joana Ceballos Ordoñez, a quienes ustedes ya han visto varias veces, nos acompañe en la transmisión y nos acompañe como maestra de ceremonia en todos. Y yo digo que nosotros tenemos siempre angelitos alrededor y personas que hacen realidad nuestros sueños. Y Mauricio Parada es nuestro diseñador gráfico y es el que se encarga de hacer las cortinas para cada sesión. Mauricio me escribe y me dice, bueno, profe, yo estoy dispuesto a ayudarle a diseñar la imagen de la cátedra, a usted que quiere. Y yo le dije, mire, yo me imagino un diseño en el cual esté Manuel Ancísar y que esté el doctor Guillermo Hoyos Vázquez y quiero Cerebros y Corazones, puede hacer nada sin razón y sentimiento, entonces hay que unirlos. Y me manda esta imagen y me pareció que me leyó el pensamiento perfectamente, porque efectivamente tenemos al doctor Guillermo Hoyos Vázquez, al doctor Manuel Ancísar y tenemos los cerebros y los corazones con el símbolo de cada una de las profesiones como me lo imaginaba. Entonces le agradezco mucho a Mauricio. Mauricio además es la persona que nos apoya con la transmisión en YouTube desde el canal de la Secretaría Académica y además de la dirección académica, nos han colaborado mucho Carolina Goyeneche, que es la coordinadora de proyectos y quien nos ayudó a abrir la convocatoria para que los monitores de esta cátedra puedan estar apoyándonos en este momento. Y Óscar Hernán Báquiro, que es el soporte técnico, es quien nos da todo ese soporte de las aulas TIC y que también ha sido de gran ayuda. En ese concurso, en esa convocatoria a monitores para esta cátedra, hubo como siempre, pues muchos, muchos los llamados, poco los escogidos, todos muy buenos, pero por algunos punticos iban sobresaliendo uno más que otro. En esta ocasión, Erika Viviana Morales Tamayo, ella es estudiante de último semestre de Historia y desde el semestre pasado ha colaborado como auxiliar informático en esta cátedra. Entonces yo no coordinaba la cátedra el semestre pasado, pero sabiendo que ella ya tenía esa experiencia, pues nos podía ayudar con el soporte técnico muy bien. Nathalie Castilblanco Quevedo es estudiante de noveno semestre de Psicología. Actualmente realiza sus prácticas en el Servicio de Atención Psicológica de la UNAP, SAP, y también nos colabora con recoger preguntas de un MIT y organizar las preguntas de acuerdo a sus inquietudes. Jennifer Andrea Malabertolosa, estudiante de Psicología de último semestre, está vinculada al semillero de Cognición y Desarrollo y también nos colabora con preguntas en el otro MIT. Y Diego Fernando Puerto Torres, que es estudiante de Psicología y Filosofía, es integrante del Grupo de Investigación en Desarrollo Sociomoral, es el que se encarga de tratar de condensar la información de todas las sesiones. Hacemos después una revisión general y cuando tengamos ya como el documento más o menos resumido de cada sesión, se lo pasamos, se lo pasaremos, porque no hemos empezado a editar a cada uno de los conferencistas para que nos dé su visto bueno y nos diga si están de acuerdo con que ese sea como el resumen de las memorias de nuestra cátedra. Ustedes todos debieron recibir un mensaje en el cual yo les decía, estos son sus grupos y esta es la persona con la que van a recibir asesoría. Vayan identificando con quién les corresponde la asesoría de acuerdo a la metodología que vamos a desarrollar. Erika, Jennifer, Natalie, Diego, Joana, a quien ya la conocen, o yo. Todos tenemos grupos para asesorar. Entonces, ¿cuál es la metodología de la calificación de esta cátedra? Como bien decíamos, la ética es muy difícil de calificar, pero podemos hacer una condensación de toda la actividad para que ustedes puedan tener la calificación que requiere el registro en el CIE. Esa es su participación y en esa participación tenemos un 30 por ciento. ¿Y cómo se hace? En teoría, 350 ya vimos que son mucho más, cosa que nos alegra mucho. Son divididos aleatoriamente en grupos de 5 a 7. Fue lo que hicimos. Y van a elaborar y presentar un póster con base en algunas temáticas de su interés. Pues ustedes ya tienen todos la programación. Van a ver qué temática, aunque no la hayamos empezado a desarrollar, qué temática les gusta. Y de acuerdo con esa temática, van a imaginarse cómo van a hacer un póster con esa información, lo que ustedes quieren desarrollar de esa temática. De tal forma que se presentarán en las reuniones de asesoría, ya deben tener la idea de qué quieren desarrollar y de cómo lo quieren desarrollar. Y ya en esas asesorías se les dan las pautas generales, sobre todo de los parámetros que se van a calificar en ese póster. ¿Por qué nos llama la atención hacer un póster? Porque podemos subirlo como parte de las memorias de esta cátedra y del aprendizaje que ustedes han tenido. 10% de asistencia. Y yo les digo que no se preocupen si no llenan el formulario dos veces. No pasa nada. Aquí una de las cosas que a mí me motiva es que vengan por ganas de aprender y de discutir y de tratar la temática y de entender y que se salgan con esas ganas de reflexionar de acuerdo a lo que han visto y a las situaciones que se nos presentan. Entonces, por eso no me preocupa la asistencia. El trabajo final. Entonces, el 30% de las asesorías, donde van a ir y van a preguntar y van a organizar y como equipo tiene que cada uno ir colaborando y participando en el diseño de su póster. Y la presentación de ese trabajo final, que en ese entonces ya el póster se evalúa de acuerdo a una rúbrica particular que se les dará a conocer para identificar tanto el hecho de que ustedes participaron como el compromiso que tienen con la elaboración y con la presentación del trabajo. Y hay una evaluación de las sesiones de la cátedra y una autoevaluación. La evaluación de las sesiones de la cátedra es importante porque para nosotros, si alguna vez queremos tener el reto de hacer otra cátedra, es importante saber qué debemos mejorar. Y así mismo con cada sesión, cada tercera parte de la cátedra, vamos a hacer la evaluación. Ustedes van a recibir un cuestionario de Google. Tienen que colocar su nombre, su apellido, su carrera y se les van a preguntar distintas características de cada una de las sesiones para que nos hagan esa retroalimentación. Al final también, ustedes van a tener un 20% de esa calificación de autoevaluación. Y eso tiene que ser muy consciente, muy honesto y una reflexión que ustedes hagan del provecho que les sacaron a la cátedra. Y es importante, yo les digo a mis estudiantes, yo les dejo el cuestionario del parcial seis horas abierto. Y a mí me interesa que usted haga el ejercicio honesto y sincero de responder las preguntas sin estar mirando sus apuntes, sin estar preguntándole al compañero, sin abrir las diapositivas, sin buscar ayuda de un tercero, sin hacer la llamada millonaria. No, hágalo consciente de su aprendizaje, identifique qué tanto les sirvió o no les sirvió, no qué tanto memorizó. En este momento, digamos que nuestro objetivo no es que memoricen, pero sí que hagan una reflexión y una autocrítica de ese desempeño que han tenido, de cómo se sintieron, de si les sirvió y les aportó. Porque es muy importante tener esa forma de autoevaluarse, qué tanto me comprometí yo con la asignatura, por qué estoy aquí y si logré el objetivo por cual estaba aquí. Entonces, por eso, ese porcentaje de autoevaluación. Y en este link que les va a llegar a sus correos, aparece ese formulario. Ese formulario les queda activo 48 horas para que puedan resolver las preguntas y puedan entonces ir contestando cada una de las observaciones. Hay unas que son abiertas, hay unas que son concretas. Entonces, ustedes van respondiendo, pero no se demoran más de 10 minutos resolviéndola. Por último, les recuerdo las redes sociales. Para nosotros fue muy importante lograr transmitir por streaming en el canal de YouTube de la dirección académica. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que las personas ven estas sesiones y cuando las ven después, puede ser el tío, el primo, el amigo, pues es muy importante sembrar esa semillita de la reflexión, del juicio, de la honestidad, que es tan importante en todos los niveles. Esto es transversal. La ética es parte de nuestro ser como humanos y por eso es importante tenerla presente siempre en cada una de las cosas y de los actos que tengamos. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que pueden compartir esas redes sociales con sus familias, con sus amigos y que si alguna sesión les llamó más la atención que la otra, pues se den cuenta que ahí está y la pueden volver a ver. Con esto, entonces, les aclaro las dudas de la metodología. No sé si hay preguntas en los chat de la metodología para que antes de empezar a revisar otros aspectos las hagan en el chat y tengamos entonces la oportunidad de responderlas en este momento. Voy a dejar de presentar. ¿Se oyó bien autoavaluación por Google? La actividad del Google es un cuestionario en el que siempre les decimos como evalúe su conocimiento. No es una actividad calificable, es una actividad simplemente para que ustedes vayan viendo qué tanto han aprendido o no de la sesión o de las anteriores o de cositas muy pequeñitas de reflexión. Y en esos cuestionarios se les envía al chat y ustedes los pueden ir resolviendo. De hecho, dejamos siempre unos minuticos antes de comenzar la cátedra para que ahí los puedan resolver. No sé si hay más. Profe, sí. Además, Sergio Andrés Hernández pide el favor de explicar de nuevo el tema del póster y Jamie Joan Ángel relacionado con eso pide explicación de las asesorías del póster. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, a sus correos ya les debió llegar. De hecho, les mandé y yo misma hice como la verificación de que la prueba aleatoria hubiera salido bien para que aleatoriamente quedaran conformados los grupos. Y esos grupos de siete estudiantes tienen un asesor que puede ser Erika, que puede ser Diego, que puedo ser yo. Ahí están por color los grupos con el nombre de la persona que los va a asesorar. El próximo jueves no vamos a tener conferencia. El próximo jueves tenemos asesorías. Entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? En ese Excel que les envié, donde están los grupos, aparece el nombre de la persona que los asesora y la hora en la cual tienen la asesoría. ¿Sobre qué va a ser la asesoría? Como ustedes ya saben quiénes están en esos grupos, se tienen que comunicar y tratar de planear entre ustedes sobre qué tema de todo el programa que tenemos les gustaría hacer un póster. Y cada uno va a decir, bueno, de este tema no sé. Solamente de lo primero, de los conceptos que se manejan de ética y de sujeto moral. ¿Quieren hacer un póster de eso? Bueno, ¿qué tienen de idea para hacerlo? ¿Cómo lo proyectan? Vienen a la reunión y cada uno de los asesores, de acuerdo a con quién le corresponda, le va a decir y lo va a guiar y lo va a orientar de acuerdo a los parámetros generales que todos los del equipo establecemos. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo y decimos, para que no haya muchas diferencias centrar sobre todo en la organización de esos pósters, pues los van a presentar. Entonces, esa es la idea, que ya ustedes en sus correos tienen, con quiénes les tocó, tienen el correo electrónico del equipo, de cada uno de los miembros del equipo, tienen la hora de la sesión del próximo jueves y tienen la persona con la que van a recibir la asesoría. Esa persona les va a mandar el link para que se unan a la hora que les corresponde. ¿Alguna otra aclaración? Profe Yalile, me da mucho gusto verla. Profe Ana Isabel, buenas tardes también otra vez. Muy buenas tardes para todos. Tuve una dificultad técnica muy grave, pero creo que la pude solucionar y en el caso de que tuviéramos alguna dificultad con los videos, en todo caso, hacemos la parte teórica. Gracias, profe. Estoy terminando de darles una información sobre el desarrollo metodológico que estaban ahí como en duda. Y entonces, no sé si hay más preguntas, chicos. Bueno, por el otro lado, por el mito, pues Diana preguntaba si las regiones iban a ser paralelos o durante la sesión de la catedra. Ya le había respondido por el chat que se tiene planidad de llevar a cabo durante las sesiones de la catedra. Sí, exacto. Y no hay más preguntas. La próxima sesión no tenemos conferencias. La próxima sesión es solamente de asesorías. Entonces, los cinco, los seis integrantes de este equipo, cada uno, inclusive yo, todos tenemos grupos para asesorar. Se distribuyó aleatoriamente y ahí quedaron los equipos. Y cada uno hace un mit y cada uno organiza a su gente. Por eso les mandamos un horario para que se unan a la hora en que les corresponde. Tenemos solamente 20 minuticos y nos sale exactamente desde las, empezando a las cinco en punto y el último equipo se vincula a las 7.40. Perfectamente de 7.40 a 8 y cerramos asesorías ese día. Habrá más asesorías, claro que sí, pero esa es la primera. Entonces, por eso es importante tener claridad de horario y tener pues toda la información que les mandé en el Excel. Bueno, entonces te cedo la palabra, Joana. Muchas gracias, profesora Zulma. Ahora damos continuidad al tema Un acercamiento interdisciplinar de la ética. El día de hoy, con la cuarta entrega Ética en las ciencias sociales, humanas y médicas. E iniciaremos con la conferencia Ética en las ciencias médicas a cargo de la profesora Ana Isabel Gómez Córdoba. La profesora Ana Isabel es médico cirujano con especialidad en pediatría, gerencia en salud pública y en derecho médico sanitario de la Universidad del Rosario. Magíster en bioética de la Universidad del Bosque con tesis laureada y adelanta tercer año del doctorado en ciencias jurídicas en la Pontificia Universidad Javeriana en la línea de investigación en derecho genómico. Se ha desempeñado como docente universitaria en las áreas de gestión de calidad de servicios de salud, derecho médico, derecho sanitario y bioética. Con experiencia laboral en el área clínica, actualmente es docente de la Universidad del Rosario, directora del programa de medicina de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, co-directora de la especialización en derecho médico sanitario de la Facultad de Jurisprudencia y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Profesora, le cedo la palabra. El micrófono, profe. Discúlpeme en un segundo que estoy buscando cómo compartir la presentación. Voy a colocarla acá porque normalmente no entro por esta plataforma, entonces... Ahí en el MIT le sale abajo en la parte inferior derecha al lado de los tres puntitos que hay. Presentar ahora. Presentar ahora. Y comparto toda la pantalla para que no nos salga cortada la presentación. Listo, compartí. ¿Ahí ya me están viendo? Sí, señora, está cargando. Listo. Voy a hacer una actualización chiquita frente a lo que dijeron de mi currículo. Yo ya pude obtener el doctorado, soy doctora en Ciencias Jurídicas y no me desempeño en este momento como directora del programa de Medicina, cargo que ocupé durante más de 10 años y al que le tengo un infinito cariño y actualmente soy la vicedecana académica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y codirectora de la Especialización de Derecho Médico. Para mí, ustedes no se imaginan el infinito gusto que es estar con ustedes hoy porque respeto profundamente a la Universidad Nacional porque tengo el gusto de estar casada con un egresado de la Universidad Nacional médico de la Facultad de Medicina de ustedes y porque además tuve el inmenso privilegio de compartir un espacio de trabajo con el doctor Guillermo Hoyos. Los dos pertenecíamos a la Junta Nacional de Bioética, a Nalbe, y durante muchos años tuve el gusto de por lo menos una vez cada 15 días reunirnos todos y hablar sobre los temas de la ética. Entonces, estoy profundamente emocionada por la invitación y la agradezco infinitamente. Nos están transmitiendo por YouTube y puede producirse un problema técnico. No sabía que esta era la plataforma porque a pesar de que por derechos de autor uno como soporte pedagógico puede utilizar hasta un máximo de minutos, que es lo que yo hago, utilizo un máximo de minutos permitido por derechos de autor, a veces YouTube lo bloquea automáticamente por unos algoritmos. Entonces, si eso nos llega a suceder, me avisan y continúo para que no se interrumpa la presentación porque no la podríamos entonces mostrar los videos. Yo quisiera hablarles de cómo formar en ética a médicos y esencialmente es el área en la que yo me desempeño. Yo soy profesora de bioética y bioderecho en la línea transcurricular de bioética y bioderecho del programa de medicina y también participo en otros programas de la escuela. Y quisiera iniciar con un segmento del buen doctor para hablar sobre lo que significa ser un profesional de la medicina. ¡Gracias! No tenemos audio del video. Entonces, permítame, yo creo que cuando lo compartí no me salió si compartir audio que normalmente por otras plataformas sale. No sé si esa haya sido la dificultad. Discúlpenme, voy a volver. Se entendía perfecto, entonces, si no hay audio no hay problema. A ver. Porque dice, no, no me sale, sale únicamente compartir una ventana de la aplicación. Creo que lamentablemente no vamos a poder ver los videos porque vamos a tener esa dificultad permanentemente, es uno. Entonces, me van a disculpar que no se los presente y voy a hacer la parte teórica únicamente cosa que lamento profundamente, pero no está permitiendo compartir completamente el video. No sé por qué razón. Nos va a contar lo que nos quería mostrar. Entonces, me parece que es una buena estrategia y lo voy a hacer de esa manera. Muy bien. Entonces, en esta escena del doctor lo que se ve es un médico joven que está tomando el vuelo que lo va a llevar a iniciar su residencia y se encuentra con un niño que es herido al caer una pared de vidrio. Él inmediatamente observa cómo otro médico está atendiéndolo y le alcanza a decir usted lo está matando y es porque como es un niño la maniobra que le está haciendo para contener la sangre le está quitando también la respiración. Él inmediatamente va, improvisa una trampa de aire porque sabe que tiene un neumotórax y la construye con la botella que hay, con el alcohol que hay, con un tubo que hay y le logra salvar la vida y todos lo miren. Entonces, con este video lo que les quería mostrar es que el ejercicio de la profesión médica implica destrezas en distintos compartimientos, distintos resultados esperados de aprendizaje materializados, en el conocimiento de saber que está con un neumotórax y cuál sería la vía de acceso para poder poner la trampa, pero también está en las habilidades de comunicación para poder explicar qué es lo que necesita hacer, pero también está en la iniciativa de querer servir. Las profesiones en general y la profesión médica se caracterizan por maestría, autonomía, altruismo y autocontrol. La maestría es la capacidad de obrar acorde con la evidencia científica o el conocimiento que pertenezca a la disciplina. La autonomía es la capacidad de actuar a favor de nuestros pacientes no permitiendo que fuerzas externas puedan interferir sobre lo que debemos hacer. El altruismo es la capacidad de resolver los conflictos de interés a favor del interés primario de nuestros pacientes postergando intereses secundarios, inclusive intereses propios. Y el autocontrol es la capacidad de autogobernarse, de someterse voluntariamente a la evidencia científica, a los códigos deontológicos y a las racionalidades técnico-científicas. La sociedad a una profesión le otorga privilegios, pero los privilegios van de la mano de obligaciones. Yo siempre digo que es un privilegio estar en un consultorio que una persona que no lo conoce a uno y que uno tampoco la conoce se sienta y le abre su corazón. Es capaz de decirle que tuvo un aborto en el pasado, es capaz de decirle que tiene una enfermedad sexualmente transmitida, es capaz de decirle que tiene miedo y eso lo puede hacer porque uno tiene una obligación que es la de guardar secreto. Los privilegios siempre van unidos a obligaciones y digamos que cuando las profesiones y particularmente la medicina obran con maestría, con autonomía, con altruismo y con autocontrol, la sociedad confía en ellas y las reconoce. Reconoce que la profesión está cumpliendo ese contrato social. Por lo tanto cuando formamos a un médico lo que buscamos es que él adquiera una identidad profesional de tal manera que cuando salga a ejercer se comporte como sus colegas y que la sociedad cuando lo vea lo reconozca como parte de esa profesión. ¿No puede compartir ahora si la pantalla completa? ¿No está como pantalla completa? No señora. Y permítame voy a volverlo a intentar. ¿Ahí sí lo está viendo como pantalla completa? No, no está cargando. Vuelvo y lo intento permítame. No sé tu pantalla completa. Pero ahí me está mostrando es otra cosa. Lo volvemos a intentar. Zulma, ahí está como pantalla completa. Sí, se está cargando. Ay. ¿Sí? No, estaba cargando y ya no. Lo vuelvo, lo vuelvo a hacer. Gracias. ¿Ahí? Ahí ya. Perfecto. Entonces, el siguiente video que seguía es un video que muestra el juramento hipocrático, un segmento de Grace Anatomy en donde uno de los profesores recita el juramento hipocrático. El juramento hipocrático fue el primer contrato social, la primera promesa que le hicimos a la sociedad el cuerpo de médicos e incluye aspectos como colocar por encima de cualquier interés la vida y la salud de nuestros pacientes, guardar secreto, tratar como hermanos a nuestros colegas, respetar los derechos de las personas, proteger la vida, etcétera. Pero, ¿cómo se convierte una persona que sueña con ser médico, que se presenta al proceso de admisión, que tiene la vocación, cómo se convierte en un médico? Y esa es precisamente el propósito de la formación médica, es la adquisición de la identidad profesional. Y esta es una definición que me encanta como define la adquisición de la identidad profesional, dice, es un viaje transformativo a través del cual se integran conocimientos, habilidades, valores, comportamientos de un competente y humanístico médico quien posee una identidad única y un core de valores. Este proceso continuo, personal y profesional se alimenta a través de la mentoría, la autorreflexión y experiencias que afirman las mejores prácticas, tradiciones y ética de la profesión médica. La educación de todo estudiante de medicina está fundamentada en la formación de la identidad profesional. Y aquí quiero destacar es que esa formación en valores, comportamientos, actitudes, no puede estar desintegrada de la formación técnico-científica y que uno paralelamente forma durante ese periodo de tiempo no solo la identidad profesional sino también una identidad personal. Uno aporta a su profesión el carácter que uno tiene como ser humano y uno crece durante su proceso de formación también como persona. Es fácil reconocer el comportamiento profesional cuando está presente pero también cuando está ausente. Y les iba a presentar una publicidad de Leo Burnett en donde un médico examina a un paciente y el diálogo que tienen es como si él fuera un mecánico que está arreglando un carro. Es una visión mecanicista técnica del acto médico lejano a la visión humanística que debe tener el acto médico. Y cuando las personas les preguntan cuál es el médico ideal fíjense que rara vez mencionan aspectos técnicos científicos que deben estar también presentes. Hablan que el médico ideal es una persona que es capaz de ser respetuosa que es capaz de ser empática y cuando dicen cuál fue su peor experiencia con un médico dicen es una persona insensible es una persona que falta al respeto es una persona arrogante es una persona que es impaciente y yo no le importo y yo creo que en este momento ustedes están pensando en cuando han tenido que ir al médico o han acompañado a sus familiares al médico que han sido capaces de identificar tanto aquellos médicos empáticos y respetuosos como aquellos que se comportan de manera insensible y arrogante este es un estudio en donde le preguntaron a enfermeros a pacientes y a médicos cuáles eran los signos de profesionalismo los signos de comportamiento ético en un médico y a mí siempre me sorprende los detalles que observan las personas desde cosas tan importantes como la honestidad como el conocimiento como la capacidad de conocer los propios límites y remitir en el momento en que excede a la competencia que uno tiene la capacidad de proteger el mejor interés del paciente a temas como por ejemplo cuando está conmigo no contesta una llamada no me hace esperar en la sala de espera está preocupado por mí contesta mis preguntas entonces fíjense que la percepción de lo que es un buen médico conjuga muchos elementos muy complejos solo la dejo un segundo para que observen algunos de esos elementos se continúa también en esta diapositiva entonces si ustedes se fijan es muy diversos los elementos que hacen que la sociedad perciba a un profesional de la medicina como un buen médico por eso es importante recordar que la medicina es la más humana de las artes la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades por lo tanto es una disciplina que implica aspectos técnicos científicos pero también aspectos socio-humanísticos que estén intercalados traí acá un segmento de Kingsman una película que me gusta mucho que es el trailer y en el trailer el mentor de Kingsman del muchacho que está empezando con ellos a trabajar en un cuerpo secreto que protege a las personas le dice mira hay cosas que son muy difíciles de aprender y lo que hace a un Kingsman no solo es cómo se viste o las armas que usa y la pregunta que uno se hace es qué hace a un médico y sin lugar a dudas hay características de base que un estudiante trae desde su casa desde su formación en el bachillerato y que aporta su proceso pero también hay otras que tendrán que ser adquiridas voy entonces a empezar a hablar de cómo se forma un médico en la parte ética y los currículos de medicina ubican generalmente la formación ética en la formación en los componentes de formación socio-humanística y en los resultados esperados de aprendizaje socio-humanísticos reciben distintos nombres en los documentos de educación médica en esa esfera que tiene que ver con la ética la llaman algunos ética y valores otros hablan de ética y valores universales y ética y valores profesionales hablando de que hay una formación ciudadana y una formación profesional otros se refieren a ellos como valores actitudes y comportamientos profesionales otros simplemente como ética médica otros como altruismo y otros como valores principios y deberes es decir la manera como se agrupan estas competencias son de distinta forma hay tres maneras de formar uno que es el currículo formal o explícito otro que es el currículo informal y otro que es el currículo oculto el currículo formal o explícito es aquel que define el cuerpo colegiado entonces es cuando SCOFAME con las facultades de medicina dice estos son los resultados esperados de aprendizaje de la formación de un médico cuando salga a ejercer tiene que tener estas competencias yo sé que la palabra competencia a veces se usa más en el ámbito laboral pero entiéndala en el sentido de lo que debe conocer lo que debe saber hacer lo que debe ser y cómo lo debe integrar el currículo informal es el producto de una relación interpersonal que se da entre estudiantes y maestros al lado de la cama del paciente pero sin lugar a dudas el más importante y al que me voy a referir hoy al final es el currículo oculto que es el conjunto de influencias a nivel de estructura organizativa y cultura y que ocurre en las interacciones personales es tan sencillo que uno aprende del ejemplo del buen ejemplo o del mal ejemplo entonces nos vamos a referir un poco a lo que significa más adelante el currículo oculto recuerden ustedes que hace 100 años Flexner propuso una reforma de los programas de medicina y en el 2010 se volvió a revisar las recomendaciones en educación médica de Flexner y fíjense que una primera recomendación de cosas que no habían funcionado bien y que se debían ajustar es que las ciencias básicas y clínicas no podían estar aisladas de las ciencias sociales en medicina los currículos tradicionales generalmente empiezan con una fundamentación en ciencias básicas y luego ciencias biomédicas y posteriormente las clínicas y las ciencias sociales son pocas y están generalmente concentradas en la primera parte de la carrera y muchos las consideran costuras primera recomendación deben estar integradas también hacía un énfasis esta revisión en el tema de seguridad del paciente es decir que no se produzcan resultados negativos de la atención producto del contacto del paciente con los servicios de salud y no con la propia enfermedad el tema de seguridad del paciente es un tema de ética porque es un tema de no maleficencia y hacía un especial énfasis en la formación profesional en promover una adecuada instrucción ética de valores de principios de civilidad de códigos de honor del uso de estrategias como pueden ser la ceremonia de batas blancas el trabajo en currículo oculto el alinear ese currículo oculto con principios y valores en el ambiente clínico el tema del coaching de la mentoría de enseñar con el ejemplo de promocionar la relación de los profesores con los estudiantes como consejeros de propiciar ambientes colaborativos de aprendizaje en pequeños grupos entre pares esas eran las recomendaciones que frente a lo ético hacía el informe flex pero si vamos a formar en bioética en ética profesional y voy a también agregar bioderecho y ya les voy a explicar por qué cuáles serían las barreras con qué fin lo haríamos cuáles serían los resultados de aprendizaje qué temáticas deberíamos abordar cuáles son los valores principios y deberes profesionales que debemos incluir cómo se debe enseñar cómo se deben organizar los contenidos cuáles deberían ser los requisitos para su enseñanza quién debería enseñar cómo debería enseñar cómo se debería aprender quiénes deben enseñar y cómo se debe evaluar entonces voy a tratar de dar respuesta a algunos de estos interrogantes cuáles son las barreras para la enseñanza de la ética entonces uno diría que enseñamos cosas en el ámbito del salón que después cuando el estudiante va al campo de práctica no lo puede aplicar entonces les enseñamos la importancia de la comunicación la importancia de la atención centrada en el paciente de conocer al paciente como un individuo y cuando llegan a la realidad los tiempos de atención son cortos y no pueden hacer eso los sistemas de pago que tienen las instituciones están más direccionados a que se hagan rápidamente las cosas y no a pensar y hablar con los pacientes no hay tiempo para entender el contexto psicosocial del paciente y a conocerlo como persona a veces eso que estimulamos desde lo ético que es la autonomía médica el defender el interés del paciente en cualquier circunstancia pues es difícil en la práctica porque a veces el sistema busca buenos empleados y no buenos representantes de los intereses de los pacientes porque la ética no es una receta de cocina porque a pesar de que podamos dar algunas pautas cuando uno enfrenta problemas los enfrenta en el terreno de la incertidumbre y puede que aquello que me hayan enseñado no se pueda aplicar perfectamente y porque además la enseñanza de la ética requiere interdisciplinaridad y los hospitales no siempre tienen diseñados sus servicios como lugares de interdisciplinaridad algunos critican la estandarización de la enseñanza de la ética ¿por qué? porque coarta la creatividad de los profesores y las instituciones y es una barrera para la innovación porque los problemas éticos en medicina cambian tan rápido como cambia el conocimiento y las tecnologías por lo tanto lo que puede estar enseñando ayer puede que no me sirva hoy porque la ética no puede ser enseñada como un curso formal sino que tiene que estar en el contexto de la discusión de cada paciente es una ética personal personalizada porque no existen respuestas buenas o malas que se puedan enseñar a los dilemas éticos y esencialmente porque muchas veces los estudiantes perciben la enseñanza de la ética como una costura como algo que se tiene que hacer subsidiario a lo importante que es aprender a examinar aprender a formular aprender a operar entonces digamos que esas serían las barreras por lo tanto cuando se le pregunta a los profesionales cómo ha sido su formación en aspectos bioéticos o legales generalmente la describen como insuficiente como superficial como imposible de verificar y uno podría decir de evaluar y que adicionalmente generalmente se imparte separada de otras consideraciones técnicas de la medicina muy bien frente a esas barreras cuáles serían cuáles serían la finalidad de incluir ética en un currículo de medicina y esta pregunta se la hacía Calajan decía será que la enseñanza de la ética en un currículo de medicina debe provocar un sentido de obligación moral es decir el conocimiento del deber y que tengo que cumplir ese deber o lo que debe es ayudar al desarrollo de un razonamiento articulado y coherente y fíjense que son tres cosas esenciales la finalidad de la formación en ética médica la primera aprender a pensar es el proceso de toma de decisiones en ética es la adquisición de habilidades de pensamiento crítico y análisis de problemas que combinados con el conocimiento de teorías y principios éticos permite tomar decisiones desde la dimensión de lo ética es decir es aprender a pensar en términos de dimensión ética la segunda el carácter es decir que la persona adquiere un conjunto de actitudes o un carácter en particular que es característico de los profesionales de la salud por lo tanto esta dimensión en lo que hace su énfasis es en el desarrollo de cualidades personales de promover una actitud hacia el cuidado y la tercera que es la más difícil pero que la hemos visto en este tiempo de pandemia es la capacidad de agencia es que esa persona que se está formando entienda que debe proteger en todas sus acciones el mejor interés del paciente y que cuando se le presenta un interés circundario que está en contra del mejor interés de su paciente prima el interés de su paciente eso se llama resolver adecuadamente los conflictos de interés y con qué admiración observa uno a los colegas que están ahora en los hospitales que todos los días salen a jugarse la vida en el hospital se ponen sus gafas se ponen su tapabocas se ponen su vestido y todos los días trabajan para salvar vidas médicos enfermeras fisioterapeutas son capaces de tener agencia de exponer su propia vida por el interés de otros entonces digamos que las finalidades de la formación en ética médica son estas tres traía un segmento de guardianes de la galaxia que me encanta que nos habla de mantis no sé si ustedes han visto la película y mantis es un extraterrestre que tiene unas antenas y que tiene una cualidad y es que cuando toca a alguien es capaz de percibir lo que sienta y fíjense que la toma de decisiones éticas uno pensaría que únicamente se circunscribe habilidades cognitivas en la cual yo aplico normas principios y valores y soy capaz de hacer un juicio racional que lleve a la acción pero el problema es que eso arranca si yo tengo sensibilidad moral si tengo percepción moral y eso percepción o sensibilidad moral implica habilidades emocionales implica empatía por lo tanto enseñar ética como teorías o enseñar ética como resolución de problemas se queda corto si no somos capaces de llevar a los estudiantes a que sientan a que sean empáticos con el dolor a que sean empáticos con la diferencia a que sean empáticos con el sufrimiento entonces es muy importante encontrar instrumentos que les permitan a ellos explorar sus emociones en relación al proceso de cuidado de la salud y saber manejar esas emociones otro elemento importante es que en la enseñanza ética no podemos dar respuestas yo no me puedo sentar en una clase y explicarle a los estudiantes cuál es mi posición frente a la eutanasia o cuál es mi posición frente a la interrupción voluntaria del embarazo yo necesito que ellos exploren el problema las aristas del problema que entiendan cuál es su posición individual pero que conozcan los derechos del paciente y encuentren mecanismos para proteger los derechos del paciente pero también para proteger sus derechos no se busque entonces dar respuestas sino hacer que los estudiantes sean conscientes de la gran cantidad de problemas éticos de la práctica profesional que los hagan reflexionar sobre ellos pensar y encontrar sus propias respuestas ¿cuáles son las habilidades que debe tener en general un profesional de la salud en el tema de lo ético? y primero es decir que las necesita porque el cuidado de la salud de las personas y las comunidades permanentemente ofrecen situaciones problémicas que son de índole moral y requieren en el individuo la capacidad de prevenirlas que es el ideal pero si no se puede reconocer rápidamente que está frente a un problema moral eso es lo que se llama la sensibilidad ética después tener la capacidad de analizar argumentar deliberar e identificar en el problema los valores los principios los deberes y derechos que entran en conflicto y a quienes se van a afectar con las decisiones que tenemos para finalmente poder encontrar una solución que sea éticamente factible y legalmente sustentable desde una mirada compleja que no sea reduccionista estas habilidades yo las puedo ejercer en el ámbito individual en la comunidad cuando estoy trabajando en el ámbito comunitario en el consultorio en el quirófano pero también en espacios colegiados como pueden ser los comités de ética hospitalaria o los comités de ética en investigación frente al tema de la sensibilidad de ética lo primero es reconocer que estoy ante un problema moral y hay distintos tipos de problemas morales tengo los dilemas morales en el cual principios valores y derechos que tienen un mismo peso se oponen en una decisión y yo tengo que escoger entre dos salidas por eso se habla de dilema cuál protejo y cuál postergo cuál valor cuál principio cuál derecho protejo en la decisión y cuál postergo los conflictos morales son iguales pero la diferencia es que no tengo dos posibles soluciones sino que tengo varias salidas pero nuevamente debo ponderar valores principios derechos para escoger cuál es postergo y cuál es protejo en la decisión los falsos dilemas éticos surgen generalmente de falta de conocimiento técnico científico esto por ejemplo sucede mucho frente a temas de final de vida al derecho a morir dignamente cuando un colega está con un paciente en una situación de final de vida en una enfermedad en fase terminal y él tiene el dilema moral si debe o no iniciar nuevas medidas o retirar las existentes y uno le dice porque conducirían a la muerte del paciente y uno le explica mira tienes un falso dilema ético porque es que tu deber profesional es no prolongar innecesariamente el proceso de morir tu deber profesional es no realizar actividades que son inútiles desproporcionadas inseguras peligrosas tu deber profesional es adecuar el esfuerzo terapéutico y no obstinarte con el paciente él estaba frente a un falso dilema ético los conflictos de obligación es cuando tenemos dos deberes que están opuestos en la decisión que debo tomar debo cumplir simultáneamente dos deberes que se oponen y debo escoger cuál protejo y cuál postergo a manera de ejemplo tengo el deber de no hacerle daño a un paciente de buscar su mejor interés pero tengo también el deber de protegerle su autonomía que tome decisiones libres entonces cuando un paciente que requiere que se le ampute una extremidad por una patología cancerosa y me dice en ejercicio de mi autonomía yo no me lo dejo amputar fíjense tengo un conflicto de obligación tengo el deber de respetar su autonomía y el deber de no hacerle daño es decir de hacer el procedimiento que sería correcto para él en los conflictos de obligación nuevamente debo ponderar principios valores y derechos para saber cuál protejo y cuál postergo en un conflicto de interés lo que tengo es un interés secundario que se opone al interés primario de mi profesión y sin lugar a dudas la única salida es proteger el interés primario existe otra salida que es declarar mi conflicto de interés abstenerme y remitir mi paciente inmediatamente a un profesional que no tenga ese conflicto de interés esto suele suceder en eutanasia e interrupción voluntaria del embarazo en los objetores de conciencia una diferencia ética es un problema en el cual todas las partes están de acuerdo con el valor entonces yo diría tanto las personas que son pro vida o pro choice en los temas de interrupción voluntaria del embarazo si yo les pregunto si ellos creen que la vida inútero es valiosa los dos me van a decir que sí tanto el que está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo como el que no lo está lo que pasa es que resuelven los problemas en relación a ese valor de manera diferente eso es una diferencia ética las diferencias éticas se resuelven a través del derecho que es una ética de mínimos que nos dice la constitución que nos dice el derecho frente a ese tema pues en ese rango nos tenemos que mover porque este es un estado social de derecho plural en donde se deben respetar los límites y las creencias de los demás y los derechos de los demás y una zona gris es una situación en la cual hay una interacción de la vida con tecnología de frontera y todavía no sabemos las consecuencias de usar esa tecnología un ejemplo de eso es la clonación humana todavía no sabemos las consecuencias de clonar completamente a un ser humano luego que aplica ahí el principio de precaución mientras que yo no esté seguro que no voy a hacer un daño grave irreversible me tengo que abstener porque es importante tener sensibilidad de ética porque es importante aprender a reconocer los problemas aprender a saber qué tipo de problema es y qué metodología podría usarlo para resolver el problema porque disminuye el estrés moral porque a los profesionales de la salud nos produce profundo estrés las problemáticas morales de nuestro trabajo y pongo otro ejemplo fíjense que en el mundo en pandemia en los picos a pesar de la capacidad de los países de aumentar su capacidad instalada muchos países y muchas regiones en Colombia se han visto abocadas a decidir entre tres pacientes a quien le colocan el ventilador sabiendo que aquel que le coloquen el ventilador tendrá la posibilidad de sobrevivir y a los otros dos no tendrán la posibilidad de sobrevivir entonces si existen protocolos en donde haya unos principios éticos que permitan acompañar al profesional de la salud en la toma de esa decisión el estrés moral disminuye lo otro es que los problemas morales cuando se resuelven mal pueden generar responsabilidad ética deontológica de las profesiones o responsabilidad jurídica civil penal o administrativa por lo tanto es importante aprenderlos a resolver porque también modula el riesgo jurídico y ético del trabajo de los profesionales de la salud y en particular de los médicos el derecho es el lenguaje del estado la ética es el lenguaje de la sociedad y a mí me parece imposible enseñar en medicina bioética sin bioderecho no significa que yo resuelva los problemas morales a través del derecho pero es que el derecho que es una ética de mínimos un acuerdo social de mínimos tiene que estar presente en la discusión en el análisis y en la solución que encontremos por eso siempre que analicemos un problema bioético en la formación de los médicos se debe analizar desde las dos perspectivas desde la perspectiva bioética que analiza todas las aristas del problema los valores los principios y desde el derecho que me dice el marco en el que yo me estoy moviendo en Colombia para tomar la decisión traigo esta foto que está construida con los rostros de profesionales de la salud mexicanos inicialmente se dijo que es española pero es realmente mexicana que fallecieron en tiempo de COVID y la quería traer para hablar de altruismo el altruismo es la capacidad que tiene un profesional y en especial un profesional de la salud de siempre colocar el interés primario de su profesión por encima de cualquier otro interés y el interés primario de nuestras profesiones es la protección de la vida de la salud de la integridad de la libertad de la intimidad de los datos personales ese es el interés primario de nuestra profesión es proteger los valores que la sociedad entrega a nuestro cuidado y los derechos de las personas y de las comunidades y cuando exista un interés secundario como puede ser económico religioso ideológico afectivo saber que tenemos varias maneras de resolverlo una que es decir yo protejo el interés primario y saco el secundario dos declaro mi conflicto de interés señora yo soy objetor de conciencia pero entiendo que usted tiene el derecho a interrumpir el embarazo y en menos de cinco días usted va a poder hacer efectivo ese derecho como lo pide la ley y hace todo lo posible para que eso suceda o simplemente lo declaro pero declarándolo puedo también actuar eso suele suceder por ejemplo cuando uno da una conferencia y tiene patrocinio pues uno va a hablar desde lo técnico científico pero tiene que declarar su conflicto de interés pero no lo impide poderlo hacer entonces los conflictos de interés se resuelven así el otro elemento de las profesiones y de la profesión médica es la autonomía que es la capacidad de tomar decisiones a favor de nuestros pacientes dentro del marco del código deontológico de la evidencia científica y de la racionalidad que pueden ser por ejemplo razones costo beneficio sobra decir que está prohibida cualquier elemento de presión o restricción de la autonomía profesional pero la autonomía profesional no puede ir sin el autocontrol profesional es decir yo puedo ser autónomo para decidir qué necesita mi paciente sin que un tercero me puede imponer otra decisión si yo voluntariamente me someto a la evidencia científica a mantener la calidad de la atención a usar racionalmente los recursos y a los valores principios y deberes que están en los códigos deontológicos autonomía y autocontrol van siempre de la mano muy bien ¿por qué unos resultados esperados de aprendizaje y no otros en la formación ética? y fíjense que cuando formamos en ética un médico tenemos que pensar en las relaciones trascendentes que tiene un médico con el paciente con la familia del paciente con la comunidad con otros médicos con otros profesionales del equipo de salud enfermeras nutricionistas fonaudiólogos fisioterapeutas ingenieros biomédicos psicólogos con los estudiantes que están en formación consigo mismo con el conocimiento y ese es todo el tema de integridad académica e integridad científica con las organizaciones donde va a trabajar con la sociedad con los recursos del sistema con el medio ambiente con las generaciones futuras por ejemplo en temas de genómica e incluso con nuevas tecnologías y en todas esas relaciones trascendentes él tiene que saber qué se espera de él como comportamiento profesional y en distintos ámbitos porque yo puedo ser un médico que trabaje con la comunidad en salud pública puedo ser un médico que soy docente puedo ser un médico que soy investigador puedo ser un médico que está en el hospital puedo ser un médico que trabajo como perito en medicina legal puedo ser un médico que soy el administrador de un servicio de salud de un hospital o puedo ser un médico que estoy diseñando una política pública en todos esos ámbitos voy a tomar decisiones racionales que tienen una dimensión científica una dimensión jurídica y una dimensión ética o moral y tengo que tener un comportamiento que en las decisiones se entienda que con las acciones afecto a otras personas y que las consecuencias de lo que hago genera también responsabilidad ética y jurídica por lo tanto debo conocer tanto los derechos de las personas como los deberes profesionales por lo tanto así como les he dicho que la bioética y el bioderecho deben ir juntos que no solo debo formar al estudiante como profesional con una identidad profesional sino también como un carácter como persona y un carácter como ciudadano el otro hilo conductor es que para él sea claro cuáles son los valores cuáles son los principios de la profesión cuáles son los derechos de las personas que son su razón de ser y cuáles son sus obligaciones frente a esto para poder definir los resultados esperados de aprendizaje pues hay muchos elementos a tener en cuenta de una parte las grandes transformaciones que ha sufrido la sociedad las grandes transformaciones del ejercicio profesional los cambios en el contrato social los perfiles epidemiológicos y la convergencia biotecnológica aquí muestro un resumen de los grandes cambios que han afectado a la profesión médica como pueden ser las reformas sectoriales nacionales y regionales de los sistemas de salud el predominio de grandes conglomerados empresariales dentro del tema de la salud que hace que los médicos sean ahora no con el ejercicio de una profesión liberal sino que sean empleados de grandes organizaciones el predominio del paradigma económico la inequidad en el acceso el aumento de los costos pero también la sociedad ha cambiado es una sociedad diversa con una ética secular con un ciudadano informado que conoce sus derechos en donde ha cambiado el concepto del proceso salud de enfermedad hay por ejemplo elementos como la calidad de vida se han hecho evidentes pero también elementos como la medicina perfectiva la medicina del deseo la sociedad cada vez tiene más conocimiento y hay mayor juridificación del acto médico y por lo tanto se genera más responsabilidad ética y jurídica y hay un cuestionamiento social de la profesión permanente el conocimiento en medicina se recambia completamente cada cuatro años tenemos distintos roles profesionales hay nuevas formas de medicina que es lo que más adelante voy a hablar como medicina demiúrgica y lo que ya había mencionado el médico tiene menor autodeterminación y tiene que mantener su autonomía en esos límites de autodeterminación menor capacidad de control sobre lo que hace cambios en la relación médico-paciente como puede ser la aparición del principio de autonomía que hace que se tenga que respetar las preferencias y valores del paciente y cambios en el contrato social aquí traía un video que muestra aspectos de medicina perfectiva de medicina transmutativa para decir que si bien tenemos unas finalidades clásicas de la medicina que son la promoción la prevención el diagnóstico el tratamiento la rehabilitación o el cuidado paliativo con la aparición de nuevas intervenciones biomédicas nuevas tecnologías que incluso pueden modificar las bases de la vida como son todas las ciencias ómicas o como puede ser por ejemplo todos los adelantos que están ocurriendo en el terreno de la ingeniería biomédica sumado a que los individuos los pacientes cada vez son más autónomos tienen una propia concepción del concepto salud de enfermedad a que a veces la salud se ve como un objeto de mercado y hay una sociedad de consumo y una medicalización de la sociedad y el narcisismo que es ese deseo de eternidad de no envejecer pues aparecen nuevas finalidades medicina predictiva la psicoconductiva la permutativa la perfectiva entonces aquí surge otra tensión en la formación ética y fíjense que hay dos posiciones hay unos que dicen que los verdaderos fines de la medicina surgen como una respuesta a la experiencia humana universal de la enfermedad y que por lo tanto poseen valores propios a los que se deberían aferrar sin influencia social pero hay otra posición opuesta que dice la medicina se percibe como un conjunto de conocimientos en constante evolución y una diversidad de prácticas sin esencia definida que son el reflejo de su época y la sociedad que lo rodea pues fíjense es una mezcla de las dos la medicina posee unos fines esenciales moldeados por unos ideales y unas prácticas históricas más o menos universales que transmitimos en el proceso de formación pero también sus técnicas y conocimientos se prestan a la influencia social que es lo que no se puede permitir que ciegamente la primera sea esclava de la segunda por lo tanto parte de lo que debe aprender un médico en los aspectos éticos de su profesión es la capacidad de modular la influencia social y mantener los principios y valores de la profesión que deben ser adquiridos a través del proceso de la formación médica si bien el primer contrato social fue el juramento hipocrático con la aparición del principio de autonomía que es el respeto a la capacidad de autodeterminación de los pacientes en la medida de su competencia o con los apoyos requeridos a su competencia y con la aparición de los grandes sistemas de salud y de la necesidad de permitir el acceso a las personas como derecho a la salud y usar racionalmente los recursos de salud el tema de justicia social el contrato social se transforma y a ese juramento hipocrático adicionamos también los principios de primacía de bienestar del paciente de mejor interés del paciente el principio de respeto a su autonomía y el principio del respeto al principio de justicia social de otra manera de ejemplo traje algunos de los resultados esperados de aprendizaje pero por ejemplo el programa de medicina de nosotros tiene 27 resultados esperados de aprendizaje en formación en bioética y bioderecho los cuales se ven en espiral a lo largo del currículo de primero hasta último semestre hasta doceado semestre y algunos de ellos se vuelven a repetir y se colocan en un momento del currículo en relación al problema que estamos resolviendo pero sin lugar a dudas el regular el comportamiento acorde con estándares éticos de práctica profesional la capacidad de tener autonomía y autocontrol la capacidad de proteger el mejor interés del paciente la capacidad de cumplir el contrato social la capacidad de entender los propios límites pues son resultados esperados de aprendizaje generales en el ámbito ético pero esto lo traigo a manera de ejemplo porque cada uno los construirá ¿qué temáticas? ¿qué temas metemos en un programa de ética médica? entonces para priorizarlos los temas que deben estar en el proceso de formación hay que ver qué tan frecuente es el problema qué tan difícil es el problema y qué percepción hay de la importancia del problema porque a veces enseñamos cosas que para el profesional no va a ser importante e insistimos en enseñar cosas que son el gusto de un bioelectricista pero que de pronto no son lo que más necesita un profesional en el ámbito clínico segundo la clave es que los contenidos de la educación en ética se extraigan de lo cotidiano de las realidades de los problemas éticos que se enfrentan todos los días y tercero entender que no a todo el mundo le gusta la ética la bioética y el bioderecho de la misma manera por lo tanto debe haber unos contenidos básicos con la posibilidad de unos módulos de profundización que puedan ser elegidos por aquellos estudiantes que tienen una inclinación particular hacia el socio-humanismo y hacia la ética aquí les traía un segmento del quinto elemento que me encanta que es cuando están imprimiendo a partir de un tejido recuperado la totalidad de un ser humano es un proceso de impresión en el ámbito de la clonación reproductiva y aquí traigo algunas de las películas que retan a la medicina en el campo de la biotecnología código 46 que nos habla de las técnicas de reproducción humana asistida y del diagnóstico genético gátaca de un mundo en donde hay perfección genética y hay discriminación genética la isla y el séptimo día el sexto día que hablan de clonación de Mr. No Body que habla de la alteración de los telómeros y la vida eterna de la decisión más difícil que habla de los bebés doble esperanza es decir de personas concebidas para poder ser donantes de células madre o médula ósea a sus hermanos y por lo tanto son histocompatibles a través de diagnóstico genético ampliado entonces digamos que hay unas temáticas clásicas que uno siempre encuentra en todos los currículos de medicina consentimiento informado trasplante tecnificación de la muerte medicina genómica técnicas de reproducción humana asistida pero una pregunta que nos debemos hacer es si no nos hemos concentrado en lo que se llama la ética del hombre rico y es que enseñamos esas preocupaciones de los que tienen la suerte de tener derecho a la salud de acceder a servicios de salud y hemos fallado en la bioética enfocada en los problemas de la comunidad esto mismo lo vuelve a decir un gran genetista que trabaja temas de ética y bioderecho y dice la bioética tiene injerencia tanto en problemas de la práctica médica individual de la bioética clínica como en cuestiones médico-sociales y de políticas de salud por lo tanto temas como investigación biomédica y la defensa del derecho a la atención en salud deben ser preocupaciones esenciales de la formación ética de los médicos entonces eso significa cambios en la formación ética en los currículos inicialmente nos concentrábamos mucho en principios entonces el principio de beneficencia de no maleficencia pasamos después al de autonomía y estamos progresando hacia el de justicia hemos pasado de grandes contenidos teóricos a que sea mucho más práctica la enseñanza hablar de principios hablar también el lenguaje de los derechos humanos y de una ética de mínimos dentro del derecho de sólo problemas en lo clínico hablar de problemas ambientales de los problemas de la ética de las empresas de salud de los problemas que están en la comunidad que están en el sistema de salud y a trabajar profundamente en el proceso de toma de decisiones en ética esta es cruzando nosotros hicimos el ejercicio de revisar muchos currículos de medicina en el mundo de revisar documentos de educación médica y digamos que estos son temas que se repiten en los currículos de medicina desde el punto de vista ético principios valores y profesión relación médico-paciente derechos de los pacientes deberes de los profesionales consentimiento informado rechazo terapéutico disentimiento relación clínica secreto profesional y protección de datos personales investigación dilemas al inicio de la vida interrupción voluntaria del embarazo anticoncepción derechos sexuales y reproductivos problemas éticos en la atención de niños niñas y adolescentes problemas éticos en la atención de personas en condición de discapacidad conflicto de interés relación con industria farmacéutica seguridad del paciente autonomía profesional objeción de conciencia prescripción de medicamentos salud mental dilemas al final de la vida y derecho a morir dignamente ahí incluido el tema de adecuación del esfuerzo terapéutico cuidado paliativo y eutanasia multiculturalidad transculturalidad medicina global autocuidado vulnerabilidad en el estudiante y en el profesional de la medicina uso de recursos de salud equidad en el acceso nuevas tecnologías y medicina del siglo XXI integridad académica y científica ética salud y medio ambiente derechos de los profesionales y problemáticas en la atención de la comunidad y aquí les muestro los que son del ámbito del bioderecho que se parecen mucho a los del ámbito de la bioética por eso el ideal es ver el problema y verlo bajo las dos ópticas ¿cuáles deben ser los valores los principios y los deberes profesionales? esto lo voy a hacer de manera muy somera porque pues eso sería tema de una sola charla pero es importante entender el valor de cada ser humano la igualdad que hay entre todas las personas independiente de su edad de su patología de su capacidad mental de su condición de discapacidad entender que todos los seres humanos tienen la misma dignidad tienen libertad no tienen precio no pueden ser usadas como medios son fines en sí mismo ¿qué es un principio? un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta y piense que cuando uno tiene un problema en el ámbito de la atención que es muy complejo que no hay una regla o una norma que nos permita fácilmente resolverlo uno se rige a esas normas o ideas fundamentales para poderlo resolver una idea fundamental es la dignidad una idea fundamental es la libertad una idea fundamental es no hacer daño a eso se refieren los principios clásicamente hablamos de los principios de autonomía de beneficencia de no maleficencia y de justicia pero hay muchísimos más principios basta leer la ley estatutaria de salud para encontrar otros principios que deben ser aplicados y conocidos por los profesionales de la salud aquí está ya unos ejemplos de consentimiento informado unos ejemplos de justicia unos ejemplos de no maleficencia y beneficencia que no voy a proyectar que es un valor un valor es una cualidad o característica que poseen algunas realidades llamadas bienes por lo cuales se hacen estimables y fíjense que todos valoramos todos tenemos algo que consideramos estimable y por lo tanto debemos proteger y hay valores universales que atraviesan la historia de la humanidad pero los profesionales de la salud tenemos cosas muy valiosas que la sociedad pone en nuestras manos y que debemos proteger porque son estimables la vida la calidad de vida la salud la libertad la intimidad la integridad el bienestar los recursos de salud el conocimiento y la verdad y que es una virtud una virtud es eso que hacemos todos los días que protege el valor eso es esencialmente una virtud por eso las virtudes profesionales suelen estar en los códigos de ética profesional como deberes profesionales el deber de guardar secreto el deber de solicitar consentimiento el deber de informar son acciones que repetimos todos los días y que protegen un valor o un derecho y que aparecen en los códigos deontológicos entonces si yo digo que el principio es la autonomía que es la capacidad de autodeterminación de una persona en relación a su vida su salud su integridad sus datos el valor que está relacionado con la autonomía son por ejemplo los valores de la libertad o la intimidad y cuál sería la virtud pues el deber que yo tengo de informar para que la persona tenga todos los elementos para hacer un juicio racional y tomar una decisión ejercer su autonomía o por ejemplo el deber de guardar secreto que está relacionado con el valor de la intimidad y con el principio de que toda persona tiene derecho a decidir quién accede o no a su información clínica con unas excepciones si el principio es beneficencia y no maleficencia beneficencia son las acciones que buscan el mejor interés del paciente y no maleficencia es de lo que nos debemos abstener para no hacerle daño al paciente se relaciona con los valores de vida calidad de vida y virtudes es decir cosas que hacemos todos los días para proteger esos valores y proteger ese principio adecuar el esfuerzo terapéutico que en el final de vida significa saber cuándo parar para no obstinarnos con un paciente obrar con maestría que significa conocer la evidencia científica el estado del arte de mi profesión y obrar acorde con ello o si me desvío explicar por qué balancear riesgos y beneficios si el principio es la justicia que se puede entender cómo el derecho que tienen las personas a que se satisfagan sus necesidades en salud y que puedan acceder a los recursos en razón de sus necesidades equidad pero que también puede ser entendida como imparcialidad que también puede ser entendida como no discriminación pues se relaciona con valores como los recursos de salud y virtudes como el uso racional de los recursos son recursos limitados y necesidades ilimitadas aquí traía un segmento de una película alemana que se llama Oxígeno que es sobre un paciente con fibrosis quística y en esa escena nos muestra a un niño muy pequeño de 7 años que tiene que enfrentar a un grupo de médicos porque están en una junta médica decidiendo cómo lo van a ayudar pero inclusive mencionan que tiene una enfermedad mortal que su esperanza de vida no va a ser mayor de tantos años y que la única solución a largo plazo es un trasplante de pulmón y fíjense que en ética médica siempre hablamos de problemas éticos que están en el ámbito de la bioética clínica pero es que los estudiantes de medicina también enfrentan problemas y cuáles son esos problemas que también les tenemos que ayudar a resolver a tener elementos para poderlo resolver los conflictos entre las prioridades de la educación médica y el cuidado de sus pacientes por ejemplo que si estamos frente a la cama de un paciente y hay un niño que tiene una masa en un riñón y nuestro instructor nos dice palpemos el abdomen y el niño se empieza a quejar entender que ahí hay un conflicto y que uno no puede sobreponer el deseo de aprender al dolor y a la incomodidad de un paciente cuando por ejemplo tienen responsabilidades mayores que su capacidad como estudiantes porque de por medio está la seguridad de un ser humano y que tengan la capacidad de decirle a un instructor o un profesor eso no lo hago sin supervisión o eso no lo hago porque no lo sé hacer o estar envueltos en situaciones de cuidado médico por debajo del estándar muchas veces ellos observan una desviación en la práctica médica que expone al paciente a un evento adverso y tienen que tienen el dilema si dicen o no dicen si le dicen al profesor que lo que está haciendo no es correcto entonces fíjense rara vez trabajemos estos dilemas con ellos y es fundamental que ellos los aprendan a resolver cómo se debe enseñar que hay algunos patrones que uno identifica en los currículos algunos utilizan módulos integrados a través del currículo otros un solo curso asignaturista que lo integran a unos módulos a través del currículo otro pequeños cursos o seminarios y rotaciones clínicas otros dan un curso intensivo de ética otro un módulo básico en el preclínico y luego en el periodo clínico ese es el más frecuente pero cuál es el ideal que la ética esté integrada horizontal y verticalmente a lo largo de todo el currículo y ya les mencioné que no solo tiene que estar integrada a los aspectos bioéticos a los del bioderecho sino que tiene que estar integrada a las disciplinas básicas biomédicas y clínicas en cada momento del aprendizaje debe estar la ética por ejemplo si están viendo morfología si están viendo anatomía pueden hablar de necroética pueden hablar de la dignidad póstuma si están hablando en ciencias básicas del genoma podemos hablar de la discriminación genética podemos hablar de los límites de las intervenciones sobre el genoma y la protección de futuras generaciones es decir en cada momento debe haber una dimensión ética los currículos clásicos hacen fundamentación luego bioética clínica y luego ética odontológica entonces en la fundamentación hablan de los principios y juicios morales entonces es toda la parte filosófica en bioética clínica hablan en la parte clínica de los problemas de bioética clínica desde la mirada de la ética y luego al final hablan de el código de ética médica y responsabilidad médica y salió pero ojo un currículo moderno no está dividido así un currículo moderno está integrado y no están separadas las básicas las biomédicas y las clínicas por lo tanto a lo largo de todo el currículo se debe ver bioética y se debe ver bioderecho algunas pautas que se dan en general menos contenidos de información más aprendizaje para la comprensión enfocarse más en razonamiento clínico y en proceso de decisiones utilizar el aprendizaje basado en problemas en donde activamente participe el estudiante y el docente sea un catalizador del aprendizaje miren esto tan interesante que dice uno de los artículos reconocer que hombres y mujeres toman decisiones éticas de manera distinta y fíjense que cuando hacen estudios sobre este tema las mujeres perciben la formación ética como una necesidad y a veces esta necesidad no es tan evidente en los hombres y el tema de aprender haciendo aunque esto puede sonar sexista lo estoy diciendo porque aparece en la literatura pero pienso que cada persona se comporta de manera diferente es muy importante las estrategias pedagógicas entonces utilizar preguntas reflexivas utilizar análisis y resolución de casos en donde apliquemos métodos de análisis bioético usar la deliberación por ejemplo temas como la eutanasia como la interrupción voluntaria del embarazo son ideales para deliberar para aprender a oír la posición del otro para aprender a oír el argumento del otro juego de roles ponerse en el lugar del otro eso lo hacemos por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo uno pregunta quién está de acuerdo y quién no está y les asigna el rol contrario si usted está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo ahora no lo va a estar y va a tener que oír lo que normalmente oye el otro las cosas que le dice las narrativas reflexivas como puede ser literatura ensayos el cine que es mi estrategia favorita nosotros tenemos juntado todo el currículo de medicina en cine es la estrategia que utilizamos con resolución de problemas también puede haber clases magistrales se puede usar el teatro revisión de artículos análisis del derecho internacional la jurisprudencia y la regulación caricaturas interpretación del arte un ejemplo de muchas hay infinidad de películas y aquí les traigo temas por ejemplo en profesionalismo en inicio de la vida en investigación en integridad científica en relación médico-paciente en consentimiento informado en voluntades anticipadas todas las películas que son de utilidad en final de la vida en cine y genética en técnicas de reproducción humana asistida en ética de industria farmacéutica en derechos sexuales y reproductivos etcétera ¿quiénes deben enseñar? entonces es muy importante que el docente que enseñe bioética tenga la capacidad de cruzar lo clínico lo ético lo jurídico y lo filosófico no nos sirve no nos sirve enseñarlo separado y es que el problema es que cuando aprendemos segmentado nuestra aproximación a los pacientes es también segmentada entonces es muy importante que estos profesionales tengan una formación integral que les permita cruzar todo este tipo de conocimientos y como los problemas son multidisciplinares pues se requiere que los equipos que enseñan bioética y bioderecho haya profesionales de distintas disciplinas entonces que haya médicos enfermeras abogados pacientes administradores de salud etcétera nosotros hacemos un ejercicio muy interesante que es invitar pacientes a que hablen de su experiencia desde la enfermedad que tienen y que les muestren cómo se comportan los médicos con ellos y qué desearían es una mirada desde los pacientes es muy importante también incluir a otros profesionales distintos a los médicos porque es un tema de currículo oculto cuando los médicos tienen como profesores a lo largo del currículo a profesionales de otras disciplinas desde que se están formando entienden el valor que estas profesiones tienen la necesidad del trabajo del equipo el respeto que debe existir que es una competencia ética ¿cómo evaluarlo? y acá se voy terminando debe ser evaluado con el mismo rigor que otros aspectos del currículo pero un elemento muy importante es que hay que evaluar la sensibilidad ética a la entrada de la carrera y a la salida de la carrera y hay instrumentos que nos permiten medir la sensibilidad ética y el desarrollo moral entonces eso hay que emplearlo ahí les pongo algunos de los instrumentos que se usan para poder evaluar en ética basada en resultado de aprendizaje que evalúe conceptos pero también método de los días de análisis resolución de problemas incorporarlo a pacientes estandarizados la autoevaluación la evaluación por pares la evaluación por miembros del equipo de salud que fantástico es cuando uno le pregunta a la enfermera del servicio la jefe del servicio cómo vio en su comportamiento ético a los estudiantes de medicina y yo siempre les digo que salen rajados que qué dolor cuando vistos desde los ojos de otras disciplinas nuestro comportamiento no es el mejor entonces es muy importante incorporar esas otras miradas la evaluación por parte de pacientes la evaluación por otros estudiantes los compañeros ya no saben quién se copia quién está pasando con una falta a la integridad académica y eso también es ética el tema de los cuadernos de autoaprendizaje de los portafolios y ahí también tengo algunos para lo jurídico entonces un resumen de algunas de las técnicas que utilizamos y voy a currículo oculto para finalizar esta es la malla curricular de nuestro programa de medicina en donde estamos transcurriculares pero tenemos dos vacíos en nuestro currículo que ahorita los estamos resolviendo que es cuando ya finalmente al final de la carrera están muy inmersos en la parte clínica ahora estamos trabajando con el servicio de bioética de Medri para que los profesores de la escuela estén también ahí siendo interconsultantes en temáticas de bioética y de bioderecho estamos participando en los comités de ética y estamos trabajando unos foros que vamos a hacer una vez al mes para que profesores estudiantes puedan llevar las dudas éticas que tuvieron en el mes los problemas éticos que tuvieron y entre todos los logremos resolver ¿qué requiere? es muy importante que la autonomía y el autocontrol es un aprendizaje ético a lo largo de la carrera y requiere acompañamiento requiere que sea progresivo es posible que yo en primer semestre de pronto tenga que dejar a un profesor acompañándolos en un examen pero me encantó lo que dijo Zulma Zulma dijo a mí no me interesa que ustedes tengan una hora para contestar un examen tengan seis horas piensen tómense su tiempo mi papá siempre dice que un ser humano es lo que hace cuando está solo cuando nadie lo está mirando entonces si todo el tiempo estamos vigilando a nuestros estudiantes ¿qué formación hacia la autonomía y al autocontrol van a tener? entonces la manera como los tratemos da un mensaje aquí les quería presentar dos segmentos uno de Pash Adams y otro del documental Nueve Lunas que habla en el segmento de Pash Adams el decano cuando recibe a los estudiantes les dice que los va a convertir en algo mejor que un ser humano los va a volver un médico y después en Nueve Lunas un médico hace una reflexión sobre la deshumanización de los médicos sobre la tecnificación del acto de cuidado de la salud sobre el ver al paciente como un objeto y les voy a decir una cosa que a mí me produce profundo dolor y es que cuando en el mundo se mide las escalas de desarrollo moral de las personas que se presentan a medicina tienen un desarrollo moral más alto que los que se están presentando al mismo tiempo a derecho a ingeniería y a otras profesiones ¿por qué? por lo que uno dice en la entrevista yo quiero servir a la humanidad yo quiero salvar vidas yo quiero cambiar la situación de salud de una comunidad y saben que es la tristeza que cuando los miden al final con las mismas escalas de desarrollo moral o se han estancado o han retrocedido diferencia de los demás que avanza y eso es producto del currículo oculto tres estudios 71% de los estudiantes han tenido un conflicto ético en relación a sus docentes maltrato en los procesos de enseñanza de evaluación poco contacto con el docente exceso de autoridad falta de respeto de honestidad soberbia criterios no claros de evaluación discriminación otro estudio el 48% de los estudiantes que estaban finalizando la carrera referían que habían estado en una situación que estuvieron bajo la presión de cometer un acto no ético y el 61% había visto un profesor actuando no éticamente estudio tres 65% de los estudiantes habían sido expuestos o participado durante su formación en conductas calificadas como no éticas y eso es el currículo oculto que puede ser positivo o negativo porque la instrucción moral de la ética médica no se da en un lugar vacío en un vacío cultural los modelos de rol para el estudiante le enseñan el currículo oculto las valores las actitudes los comportamientos que los estudiantes observan en el campo de práctica es lo que realmente les enseña ética el 80% de lo que adquieren de ética es un proceso de enculturamiento moral luego si en nuestros campos de práctica el currículo oculto es negativo pues van a aprender una visión distorsionada de la identidad médica que se perpetúa una definición de currículo oculto es el conjunto de enseñanzas éticas morales basadas en valores que se comunican a los médicos en su formación de manera no explícita por ejemplo cuando el residente se impone con todo su poder al interno y el interno se impone con todo su poder al estudiante y el estudiante de noveno friega al estudiante de primero que es lo que se llama jerarquía médica igual que los que las cosas que las estructuras militares pues eso es lo que uno aprende a hacer cuando uno ve que el instructor entra a una habitación y no se sabe el nombre del paciente ni lo saluda eso es lo que uno aprende a hacer cuando uno cree que no es necesario respetar la autonomía y cree que el consentimiento informado es un papelito eso es lo que uno aprende a hacer entonces si yo en lo teórico les estoy explicando el mundo de la ética y en lo práctico ven otra cosa se produce una incongruencia una distorsión cognitiva importancia del currículo oculto positivo favorece el crecimiento emocional tiene un beneficio directo en la atención del paciente no se produce tanto agotamiento laboral inclusive es mucho más productivo el trabajo contribuye al mantenimiento de una identidad profesional acorde con las expectativas de la sociedad y que produce el currículo oculto negativo pues es una fuerza contra el idealismo no se desarrolla la identidad médica se produce desencanto profesional agotamiento profesional se afecta la salud mental y física de los estudiantes hay una pérdida de la capacidad para ser empático compasivo afecta la calidad de la atención incluso influye en la elección de las especialidades yo tengo estudiantes míos que después de pasar por una determinada especialidad queriendo esa especialidad dicen ya no lo voy a hacer ¿por qué? porque los han maltratado hasta más no poder porque es el concepto de la sangre que se derrama en el campo de batalla el sudor que se derrama en el entrenamiento es la sangre que no se derrama en el campo de batalla entonces a veces pensamos que ese rigor llevado al extremo inclusive en la literatura se denomina como enseñanza por humillación los va a formar y lo que hace es deformarlos más se aprende con el ejemplo más se aprende con el buen trato más se aprende con el amor finalmente dos diapositivas recordar la importancia de la mentoría y del coaching de los modelos de rol positivo de la fuente de inspiración del soporte emocional de estar accesibles para nuestros estudiantes son futuros doctores y hay que tratarlos como futuros colegas con respeto con amabilidad creando lazos de amistad en menos de seis años ese muchacho que estaba sentado con uno en clase es el que está investigando con uno el que está escribiendo un artículo ahorita en pandemia he tenido la oportunidad de sentarme a escribir con varios de mis estudiantes que habían pedido rotación por bioética y qué placer es uno poder abrir a través del Zoom la casita de uno que de pronto lo vean sin maquillaje desarreglado con la sudadera comunicados a través del Zoom y compartiendo un documento en Drive y discutiendo entre los dos los artículos que vamos a utilizar para escribir el artículo miren esos son nexos de amistad que no los borra nada y que muchas veces son el referente para que más adelante en una encrucijada moral alguien opte por hacerlo correcto y por eso antes de despedirme quiero hacer un homenaje a mi mentor al doctor Juan Mendoza Vega un médico humanista era médico de la Universidad Nacional neurocirujano pero él incursionó en los terrenos de la bioética de la historia del periodismo pertenecía a todas esas academias fue presidente de la Academia Nacional de Medicina varias veces presidente del Tribunal de Ética Médica tuve el gusto de trabajar al final de su vida en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente fundación que actualmente presido el Consejo Directivo antes era la vicepresidente cuando él estaba ahora soy la presidente del Consejo Directivo y quiero recordar lo que él era su humanismo su inteligencia su curiosidad intelectual su activismo a favor del derecho a morir dignamente y los derechos de las personas su concepto de civilidad la capacidad de estar adelante en el tiempo su capacidad para el diálogo el respeto a la diversidad de creencias su honorabilidad su sencillez su valentía su elegancia su congruencia el carácter del hombre su destino a mí puede que yo no me hubiera leído ningún libro de ética en mi vida ningún libro de bioderecho pero me bastaba ver el comportamiento del doctor Juan Mendoza Vega para saber que era un médico profesional y termino con la investigación es muy importante producir conocimiento en el ámbito de la bioética y del bioderecho y que nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado participen con nosotros en la producción de este conocimiento estos son cuatro libros del grupo de investigación de nosotros nosotros pertenecemos al grupo de investigación en educación en medicina y ciencias de la salud en la línea de bioética y bioderecho y cada uno de estos libros que ya ya están y hay dos más que están en impresión en cada uno de los capítulos han participado nuestros estudiantes han sido nuestros pares en el proceso de investigar y publicar y eso era lo que tenía que decir hoy oigo preguntas si me las quieren hacer muchísimas gracias profesora Ana Isabel muchas gracias eso me lo han enseñado mis amigas de fonaudiología aplauso y lo agradezco mucho hemos encontrado esta manera de agradecerle por esta conferencia que nos ha dado el día de hoy por esas recomendaciones y antes de continuar le digo a todos los estudiantes que pueden escribir sus preguntas en el chat nuestros monitores están recopilando toda la información y finalizando la siguiente conferencia daremos paso al espacio de debate ahora seguimos con la conferencia ética en las ciencias humanas y sociales a cargo del profesor Luis Alberto Sánchez Alfaro el profesor Luis Alberto es odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia con línea de profundización en salud familiar y comunitaria tiene un diplomado internacional en competencias docentes del tecnológico de Monterrey y la Universidad de Cambridge es especialista en bioética magíster en bioética y candidato a doctorado en bioética de la Universidad El Bosque es docente universitario en áreas de humanización y salud ética bioética desarrollo humano y metodología de la investigación entre las áreas de interés de investigación se destacan la bioética y educación formación integral en salud fundamentos de la bioética y salud colectiva y entre sus áreas de actuación se encuentran bioética y ética de la ciencia e integridad científica en ciencias de la salud ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas actualmente es profesor asistente del departamento de salud colectiva de la facultad de odontología de la Universidad Nacional de Colombia y editor en jefe de la revista acta odontológica colombiana de la facultad de odontología de nuestra universidad profesor Luis Alberto le doy la palabra tiene el micrófono cerrado profe gracias gracias buenas noches para todas para todos en la distancia un abrazo cálido y todo el agradecimiento por la invitación profesora Zulma es un gusto bueno yo he preparado una presentación que voy a tratar de compartir en este momento y bueno ya hablaremos un poco al final de ella quiero pues decir que además del honor de estar aquí fue un reto porque aunque yo he venido teniendo una formación pues en todas estas áreas de las ciencias humanas y sociales desde incluso mi formación de pregrado cuando alcancé a conocer al profesor Orlando Falsborda y todo esto pues no deja de ser un reto hablar desde otra orilla ¿no? bueno entonces vamos a hablar alrededor de este tema de la ética en las ciencias sociales y humanas en principio quiero hacer algo más general y luego tocar como dos temas transversales a las ciencias sociales y humanas en la construcción de lo que es su estatuto epistemológico pero también sus aspectos metodológicos ¿cierto? y por ende pues tendré que tocar obligatoriamente algunos elementos relacionados con la investigación que se hace allí en las ciencias humanas y sociales y cuyo interés en los aspectos éticos aunque son muy antiguas estas áreas del conocimiento realmente es mucho más reciente todo eso es lo que vamos a trabajar aunque parece un gran extenso allí la el itinerario del trabajo de esta presentación realmente es una presentación un poco sintética y que haremos una primera introducción básica de donde vienen estas áreas hablaremos un poco pues de a qué se dedican las humanas las sociales qué diferencia hay entre la una y la otra pero también en qué convergen y esa convergencia pues nos llevará un poco a el entendido de algunos aspectos éticos que hay allí en su quehacer práctico finalmente pues unas herramientas que pues yo he encontrado pues útiles para pensarlas en el área de las ciencias humanas y sociales y quiero rematar con hablando un poco de la bioética en diálogo con las ciencias humanas que es un un diálogo pendiente todavía la profe Ana nos ha dicho de cómo digamos en el campo de la medicina en particular y de la salud en general la bioética ha tenido un auge pues esplendoroso eso no ha sido tan así en las humanas pero se pueden hacer conexiones bien interesantes allí y cerramos con un par de reflexiones finales que realmente no son conclusiones bien entonces quiero introducir el tema pensando un poco de dónde viene esto nos vamos a remontar rápidamente al siglo dieciocho segunda mitad de este siglo y la primera mitad del siglo diecinueve y allí va a ocurrir algo que es lo que hoy nos tiene hablando de esto aquí y es ese divorcio que han dicho algunos autores que se va a dar entre la ciencia y la filosofía recuerden que antes en esa época había digamos una gran digamos facultad que enseñaba este tipo de cosas y acá va a haber una exisión de la cual van a haber cosas interesantes es una de ellas pues es entonces que se va a aparecer digamos una gran cantidad de disciplinas que vamos a entender en tres sentidos siguiendo un poco la línea de Immanuel Barrestein y es las disciplinas que tienen unas o se pueden nominar disciplinas porque hacen parte de unas categorías intelectuales con unos campos de estudios medianamente definidos con unos constructos sociales que les dan digamos cuerpo y forma cierto eso se traslada a las instituciones y entonces de ahí devienen los títulos que tenemos hoy en día los cargos el catálogo en las bibliotecas los departamentos bueno todo este tipo de cosas allí y pues también las disciplinas como un constructo cultural porque se comienzan a dar ciertas prácticas ciertos hábitos ciertas maneras de hablar algunos estilos que van delineando la pertenencia a una u otra disciplina lo que va a pasar es que hoy en el siglo 21 pues esa exisión disciplinar que digamos ocurrió por allá en 1850 pues ya no va a ser digamos tan nítida y vamos a tener profesiones o carreras con unas grandes fronteras más bien difuminadas en el divorcio inicial pues va a aparecer las ciencias naturales y las humanidades sin embargo hay una tensión entre las dos y ya mucho tiempo después hacia finales del siglo 19 van a emerger unas ciencias particulares cierto que son las que vamos a denominar sociales entonces a inicios del siglo 20 vamos a tener tres grupos de ciencias vistas desde esta categoría disciplinar las naturales las sociales y las humanas cierto y allí digamos comienza como nuestra carrera es decir no es lo mismo hablar de ciencias humanas y sociales pero si tienen digamos unos entrelazamientos que ya vamos a mirar de las humanas que son las más antiguas que podemos decir primero podemos decir entonces que estas áreas del conocimiento o estas ciencias o estas disciplinas que se enmarcan allí en este grupo pues intentarán reflexionar alrededor de la realidad cierto de la realidad de quien de la realidad en la que se mueve en la vida cotidiana los seres humanos y de un gran interés pues se van digamos a abocar al estudio o a ocuparse de lo humano como tal de su desarrollo y de su pensamiento y en particular de un pensamiento crítico alrededor de eso que rodea el humano como tal en términos nociológicos dice Saldino que las ciencias humanas se van a ocupar de o tratan sobre los valores cierto pero además también de principios y de virtudes como la profe también hace un rato lo había hablado el empleo y el análisis del lenguaje las experiencias de la espiritualidad no en vano recuerden que también a este grupo de área del conocimiento se le llama las ciencias del espíritu bueno de ahí que se le conciban como teorización de las artes del lenguaje de la mente y de la experiencia cultural bien podemos decir acá y es algo en lo que yo creo firmemente y es que definitivamente las humanidades ¿cierto? las ciencias humanas le dan razón de ser a las universidades en tanto de algo que ya digamos hoy en día se exige y es que debe haber interdisciplinariedad y debe haber un cultivo de la libertad intelectual ¿cierto? ahora en términos un poco más precisos eso de ocuparse de lo humano y de manera interdisciplinar y tratar de cultivar la libertad intelectual ¿cómo se hace o a la luz de qué? las ciencias humanas se van a interesar profundamente entonces por la interacción social y la vida cotidiana allí entonces cuando ellas se interesan por eso aparecen una serie de características y una serie de retos lo primero que vamos a decir entonces es que hay un compromiso intelectual y ético en términos de lograr eso entender de qué es lo que hace el humano en dónde vive y en qué circunstancia y ese compromiso intelectual y ético pues redunda como en toda ciencia en la búsqueda del bienestar no para digamos otra cosa también muy hoy en día y digamos por eso más adelante tal vez lo repito ahora vamos a decir que en el siglo 21 las humanidades y las ciencias sociales van a tener un papel preponderante porque como dice aquí en el segundo ítem nos van a recordar ese carácter instrumental de la tecnología es decir nos van a recordar que no es dejarnos dominar por la tecnología la tecnología tiene una razón de ser pero no es la de digamos subyugar la naturaleza humana y el desarrollo humano a ellas favorecer la conciencia ética y también la conciencia ecológica es decir con las humanidades podemos recuperar eso que digamos es la reflexión sobre la vida en general y no solo la humana en particular porque estamos interconectados en una interdependencia entre humanos pero también con los otros animales no humanos y las plantas la democracia es otro elemento clave para las humanidades ¿no? hoy en día ustedes saben todo esto que tenemos el alboroto social que hay en el mundo entero en Colombia en particular y las humanidades tendrán algo que decir ahí alrededor de qué está pasando la capacidad reflexiva y crítica para las ciencias humanas es muy importante es clave digamos y eso lo aprendimos con todas las escuelas filosóficas y recordemos particularmente un poco la autoreflexión permanente a los que nos llamaba Sócrates en su época y la profesora Nussbaum con un tinte liberal crítico también hoy en día y bueno toda la parte de integridad que debemos recuperar ¿cierto? allí estamos entonces en este escenario y ahora hablemos rápidamente de las ciencias sociales las ciencias sociales más jóvenes ¿cierto? que se van a configurar debido a esa tensión entre lo humano y lo físico natural nos van entonces siguiendo la línea de Immanuel Barenstein a también intentar ofrecer una interpretación de la realidad social y se va a interesar particularmente aunque no sólo de ello por la tensión que hay entre digamos los poderosos y los oprimidos es decir reconocer que en la realidad en la vida digamos hay siempre tensiones hay siempre conflictos hay conflictividad y las ciencias sociales intentará dar cuenta un poco de ese reconocimiento para interpretar de la mejor manera posible la realidad en la que nos desarrollamos los seres humanos aprendemos con las con las ciencias sociales también toda la importancia del establecimiento de los vínculos no somos realmente individuos porque somos solitos en la especie como el hongo no somos individuos por unas características particulares que van denotando nuestro carácter pero en el fondo estamos todo el tiempo vinculados con otros seres vivos humanos y no humanos y eso pues da cuenta un poco de las ciencias sociales y sus estudios allí las prácticas las prácticas son claves en o para las ciencias sociales que hacemos los humanos a dónde vamos cierto caminamos como Vicente para dónde va la gente o más bien digamos autocuestionamos ciertas prácticas y cambiamos los rumbos allí hay una pregunta en términos de la interpretación de la realidad y los valores sociales principios que digamos orientan el que hace y el comportamiento de nosotros entonces a las ciencias sociales y a las ciencias humanas y aquí digamos en que digamos se interconecta podemos decir que a ambas les interesa explicar entender comprender e interpretar cierto algunas cosas cuáles las realidades sociales cuál es el mundo en el que se mueven los seres humanos y se fundamentan epistemológicamente para lograr esa explicación ese entendimiento esa comprensión y de cierta manera interpretar digamos la realidad humana y social pues se digamos dedican a estudiar a profundidad que es eso de la experiencia que tenemos digamos los seres humanos es decir el ser ahí el ser en el mundo eso les va a interesar a este grupo de ciencias del conocimiento les va a interesar la idea de la vivencia es decir cómo lo que yo he aprendido a partir de mi experiencia a lo objetivo y le puedo dar finalmente un sentido ese sentido común esa idea de conocimiento de tipificación me va dando un poco el entendimiento alrededor de lo que implica el patrón cultural que yo voy teniendo con mi proceder mi ser y mi estar en la vida que estoy viviendo la acción social el comportamiento como tal cierto que está relacionado con hábitos está relacionado con prácticas y a lo cual yo le doy una significación y también pues a través de ello expreso todas mis intencionalidades es decir una estructura significativa no solamente existencial también racional pero digamos existencial prioritariamente hablándolo desde este aspecto el significado que le doy a esa dinámica de la experiencia y si ellas se van a dedicar a eso las ciencias humanas y sociales es decir se van a interesar por lo humano y sus relaciones con otros y con otras formas de vida pues entonces eso implica que deberían hacerse una pregunta por lo ético y en el caso de lo humano por el etos civil en particular curiosamente aunque nacieron por allá a finales del siglo XIX esa pregunta por lo ético en las ciencias humanas y sociales no se va a hacer explícita si no hace alrededor de unos 15 quizás 20 años no mucho antes ¿por qué razón? no lo podríamos decir en este momento aquí pero entre otras cosas podríamos inferir porque parece ser que la ética puede ser una cosa per se a ellas mismas aunque no se hablara de ello bueno entonces las ciencias humanas y sociales siguiendo un poco la línea de mardones nos van a decir entonces que se enlazan se entrecruzan traslapan entre sí sus prácticas sus epistemologías que algunas o todas si no están en construcción sus métodos cierto sus tipologías de investigación entonces todo se entrecruza se traslapa se complementan con un objetivo estudiar al ser humano y la relación de éste con la sociedad y la naturaleza aquí entonces aparecen estas premisas del conocimiento científico el claren o la explicación el conocimiento la búsqueda de conocer y el verstejen que es en lo que más estas áreas del conocimiento van a tratar de profundizar que implica realizar ese verstejen esa comprensión alcanzar ese grado de interpretación y como ello aunque ya por fortuna esa preocupación no está pero como eso en ese momento les va a garantizar el estatus que venían perdiendo o que perdieron por la primacía de las ciencias naturales y les va a decir esto también es conocimiento esto también es conocimiento científico les fortalecer esa idea del verstejen va a ser una cosa clave importante pero también les va a poner retos porque entonces para poder comprender para poder interpretar esa realidad la vida la experiencia la vivencia el sentido común que le da la gente a la cosa pues hay que meterse en la vida de la gente hay que ir allá hay que entrar al campo hay que lograr digamos unos intríngulis que tal vez nos van a llevar a interregnos de la privacidad la confidencialidad y otros elementos que nos van a tener que abocar a la pregunta por lo ético dice Mardonez que en la segunda generación de la escuela de Frankfurt hay otra clave que es importante y que también nos va a llevar al interregno de la pregunta por lo ético en las ciencias humanas y sociales y es que hay una clara premisa de servir a la construcción de una sociedad o de la sociedad donde vivimos y que las personas en esa sociedad puedan ser realmente personas es decir hay una gran preocupación por la humanidad en sí por la esencia del ser esto suena un poco ontológico y lo es cierto entonces esa preocupación entre otras cosas tiene un tinte de lo que ya Aristóteles había dicho previamente siglos atrás y es la idea de la eudaimonía la pregunta por qué significa eso de ser realmente persona cierto en qué sociedad se quiere vivir y entonces una de las respuestas es parece ser que las ciencias humanas y sociales le apuntan a una idea de vida buena eso de la vida buena entonces recordémoslo rápidamente eudaimonía viene de dos vocablos griegos eu que significa buen y daimon que significa demonio o espíritu es decir ser un buen demonio tener un buen espíritu es alcanzar de cierta manera como lo diría Aristóteles tal vez un poco también la escuela socrática es alcanzar la vida buena como bien supremo de la existencia humana una vida tranquila eso se complementa con la idea de la ataraxia una vida digamos en donde podamos lograr la felicidad que es el fin último y entonces esto hace que nos preguntemos y qué es eso de la felicidad y cómo se logra y qué tiene que ver con las ciencias humanas y sociales y con la época pues bien qué van a hacer las ciencias humanas y sociales van a comenzar a organizar una serie de propuestas epistemológicas y metodológicas que van a querer eso que habían dicho inicialmente entender comprender interpretar algunas situaciones y algunas prácticas sociales o algunas expresiones diversas y aquí esto es una relevancia para nosotros hoy en día reconocer y entender y comprender o interpretar algunas prácticas sociales o expresiones diversas de ser en el mundo ya esto lo dijo Foucault antes qué es eso entonces de ser en el mundo es pensar que esa vida buena tiene diversas maneras de ser en el mundo pero entenderlas implica entonces adoptar pero también aportar en la construcción de una actitud ética frente a la vida en general y aquí entonces la pregunta hecha a las ciencias humanas y sociales es qué es entonces lo que vamos a entender por ética si queremos pensar que es inherente a el comportamiento humano que es inherente a las prácticas teóricas o metodológicas que se hagan en el campo o en los terrenos de ellas como tal vamos a decir que una buena manera de acercarse desde lo ético y dialogar con las ciencias humanas y sociales es pensar en la ética como carácter como eso que se va forjando en el ser de cada uno que nos va a permitir llegar y alcanzar eso que se llama la vida buena claro que sí pero también que nos va a permitir entender por qué las personas actúan y toman ciertas decisiones en ciertos lugares y en ciertos momentos bajo ciertas circunstancias y no otras distintas entonces aquí la noción del ciclskate de Hegel va a tomar relevancia porque en las humanas y sociales realmente esto es para todo el grupo de las ciencias es un poco pensarse la vida en términos de él la relación con el otro no soy solo yo soy yo porque hay otros aparece toda la idea de la alteridad ¿cierto? de la intersubjetividad que ya vamos a recoger con otro elemento la objetividad en términos de una actitud dialógica y plural es decir no es entender la ética en términos de una serie de normas deontológicas que yo debo cumplir y bajo las cuales me debo ceñir y actuar no sino más bien como una praxis que denota un carácter particular en donde hay una serie de virtudes en donde hay una serie de principios que van orientando mi manera de ser en el mundo como ya lo dijimos antes así las cosas entonces la pregunta fuerte es ¿por qué las ciencias humanas y sociales deben pensar la ética dentro de sus ejercicios metodológicos y en la construcción de sus epistemologías? ¿qué nos preguntamos y por qué no se preguntaron eso cuando se crearon? ¿y por qué no se lo preguntaron el año pasado o hace 20 o hace 30? no preguntémoslo ahora aquí y en el ahora ¿por qué tendrían que digamos pensarse la ética en estos terrenos de estas áreas del conocimiento donde profundamente lo humano cobra relevancia? entonces el mismo proceso histórico que digamos han tenido el desarrollo de estas áreas del conocimiento nos podrían dar alguna respuesta y es digamos porque en algún momento y estoy hablando con una amiga María Yaneth acerca de de esta chale me decía es que en algún momento ¿sí? en algún momento se van a tener que preguntar sobre qué se investiga y eso tendría que tener implicaciones éticas o no y esa es la pregunta que tuvieron que haberse hecho para poder entrar a este tipo de reflexiones ¿en quiénes se investiga? ¿de qué manera? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? y esto pues va a implicar una serie de retos también allí y finalmente algo que sobre todo en las escuelas latinoamericanas de las ciencias sociales y humanas se viene pensando y es en los compromisos para con las comunidades otra historia sería si estuviéramos hablando de este tema en España o en cualquier lugar de Europa o de Estados Unidos porque allí no se piensa en un tanto la idea del compromiso con la comunidad sino más bien sobre todo el compromiso con el desarrollo del conocimiento científico pero aquí en Latinoamérica por los problemas que tenemos las grandes injusticias sociales de lo que nos enteramos cuando hacemos un trabajo de campo por todo eso pues esto implica que establezcamos una serie de compromisos y así entonces digamos con este fuerte preámbulo más o menos de digamos principios de la década del año del 2000 digamos se van a comenzar a generar una serie de textos papers de preocupaciones en los investigadores en las investigadoras alrededor de oiga de verdad en lo humano y en lo social la ética es algo clave y es algo importante y debemos autoreflexionar sobre ello sobre la manera como lo hacemos como lo presentamos ¿cierto? y entonces aparecen trabajos como los de Eduardo Restrepo que nos van a plantear como la misma y ese es un ejemplo de la etnografía los etnógrafos las etnógrafas se van a tener que hacer la pregunta de cómo abordan las comunidades entonces él presenta tres figuras una la del etnógrafo asaltante la otra la del etnógrafo indiferente y el ideal el del etnógrafo comprometido que tiene un fuerte componente ético y no sólo ético porque cumple con unos requisitos sino porque en realidad tiene una actitud ética de compromiso frente a esos otros y esas otras personas que están allí con las que ha dialogado durante un tiempo allí en su comunidad entonces él va a plantear una serie de premisas alrededor de la ética en las ciencias humanas sociales y particularmente la etnografía lo primero que va a decir el profesor Restrepo es que cualquier proceso de intervención o de investigación que se quiera realizar en una comunidad deberá tener realmente pertenencia social y política no es porque yo quiera hacerlo es porque efectivamente allí en ese lugar es necesario hacerlo hay un interés profundo de esa comunidad abordar este digamos esta temática y ese debería ser el punto de partida toda la cuestión de la información la comunicación y la transparencia como un elemento transversal a cualquier proceso de interacción con la comunidad o de investigación en la comunidad estos procesos de información superan esa mirada de lo formal que se ha dicho alrededor de lo que es el tal consentimiento informado y ahorita lo vamos a mirar y como en ciencias sociales eso debería tomar un tinte un tanto diferente la no cosificación de los seres humanos de los otros es tan importante y fíjense que incluso por eso el lenguaje en las ciencias humanas no va a ser de los digamos los sujetos de investigación sino que va a tener un lenguaje un poco más digamos amplio o por lo menos más amigable los participantes bueno no son la muestra cierto tiene digamos una connotación distinta no generar falsas expectativas es una cosa digamos fundamental ¿por qué? porque cuando uno va a la comunidad la comunidad puede pensar que uno le va a solucionar muchos problemas y tal vez uno no les va a solucionar muchos o ninguno pero sí de pronto algunas herramientas para que desde ellos mismos puedan salir algunas expectativas o generaciones de cambio ¿no? ahora el compromiso político implica que ante algo evidente en lo que yo debería participar pues yo debería cuestionarme si lo debo hacer o no y si uno está comprometido con la comunidad pues tendrá que abordar a profundidad ese tipo de problemáticas y sus posibles soluciones los ritmos de las personas ¿cierto? estar allí con ellos uno como un intruso pero la idea es respetar y estar con ellos en la medida en que ellos lo puedan proponer la dignidad ¿sí? la intimidad va a cobrar una fuerte digamos importancia en este caso porque yo voy a entrar a la vida de la gente entonces este etnógrafo comprometido tiene que dar cuenta de cómo cualquier acto cualquier comentario cualquier mirada el pensar que escondiendo la grabadora soluciona el problema todo eso podría pensar podría afectar la dignidad podría afectar la intimidad de las personas obviamente no a la agresión física ni simbólica ante la integridad científica pues nada de manipulación de datos curiosamente a veces cuando uno evalúa textos o artículos para revistas o para digamos cualquier otro campo en el que uno lo puede hacer es muy curioso que de repente ante algún requerimiento se desaparezcan las bases bueno una cantidad de cosas que pudiesen pasar allí reconocer las debilidades metodológicas que uno pueda tener si estamos hablando de un proceso de investigación eso es clave hace parte de la honestidad intelectual y todo eso marca un derrotero ético allí y siempre en el caso de las investigaciones con comunidades todos sabemos tienen que volver a ellos los que primero se deben enterar de los resultados deben ser los participantes entonces esta idea del etnógrafo comprometido nos va a plantear entonces también unos retos es cómo protejo yo la identidad de a los participantes ahora vamos a hablar un poco de la confidencialidad y todo eso en la investigación cualitativa pero cómo hacer eso cuando muchas veces yo necesito la voz del que habla y brindarle al lector el contexto de quien habla pero cómo eso puede digamos tener un compromiso fuerte cuando lo que se está hablando hace parte de una postura digamos particular que puede generar un problema a esta persona que ha participado bueno todo el tiempo el investigador tendrá que cuestionarse todo el tiempo tendrá que estar pensando en sus compromisos ante todo una actitud de profesionalidad lo cual implica una actitud virtuosa como lo vamos a tratar de entender ahora en un rato cierto y algunos elementos claves que va a aportar el profe Eduardo entonces él habla de la responsabilidad de la transparencia del respeto de la relevancia y pues de que hay que tener consideración por los otros y las otras personas que están allí y que son gracias a ellos a los que yo genero el supuestamente nuevo conocimiento al profe Orlando Falsborda algún día le dijeron profe y esta categoría que usted ha traído lo de los antipensantes y todo esto de dónde cómo hizo para inventársela y pues el profe básicamente les dijo pues es que eso no es mío ni me lo inventé yo eso me lo dijeron los campesinos cuando yo estaba hablando con ellos caminando con ellos y entonces lo que yo hago es traerlo aquí para que la gente se lo piense se ha hablado se ha hablado que en las ciencias sociales y en las ciencias humanas en general tanto en prácticas digamos cotidianas del ejercicio profesional como en los en el aspecto de la investigación hay un reto frente a la privacidad la protección de la confidencialidad y el anonimato esto implica que dejamos en claro algo uno puede tener acceso a datos privados como la identificación y a datos sensibles que tienen que ver con las identidades con las actividades con las prácticas con las experiencias es decir yo puedo saber que es un una persona es un hombre con tal número de cédula pero también puedo saber que esa persona trabaja como trabajadora sexual o que hace parte de una banda de atracadores o X o Y o Z eso tener acceso a eso es lo que me hace a mí la pregunta permanente por perdónenme hay que me quedo pegado de la es de la privacidad el respeto por de por la privacidad de las personas eso me pone a mí a pensar entonces en la confianza la confianza que debo yo cultivar con las personas con las que estoy interactuando en términos de el análisis que se hacen en las ciencias sociales y humanas esa confianza me da a mí ciertas claridades frente a yo cómo debo abordar el espacio del otro saber hasta dónde puedo llegar y no profanarlo incluso aunque me lo diga y me diga mire lo que pasa es que yo los viernes a las tres de la tarde hasta los domingos a las cinco de la mañana trabajo en una banda en donde hacemos narcotráfico si yo me entero de eso yo tengo que saber hasta dónde yo puedo y qué debo cómo debo manejar ese tipo de información la cultura si voy digamos a una cultura distinta o así sea la mía yo debo conocer la profundidad reconocer la perspectiva del otro su manera de ver y entender el mundo reconocerla no simplemente escucharlo y ya sino realmente hacer un ejercicio profundo de bueno y esto qué implicaciones tiene y ante todo pensar que esto de la privacidad que es algo que yo no puedo y respetar pues es un derecho humano de primera generación y todos tenemos derecho a que esto sea garantizado aunque yo sea un informante clave yo entonces como investigador o digamos en el área que me esté desempeñando tendría que pensarme en el reto de cómo puedo garantizar la privacidad en un escenario en donde tengo este conflicto o dilema la confidencialidad que tiene que ver un poco más con la información da cuenta un poco de cómo la voy a salvaguardar en dónde la voy a alojar de qué manera la voy a guardar ahorita hay un reto fuerte y yo no voy a hablar aquí pues de la investigación que se puede hacer en humanas y sociales en el ámbito de las tecnografías que se hacen online o cualquier proyecto que se haga online pero hay una pregunta fuerte y es bueno y la información que estoy obteniendo yo en estos procesos si hago una entrevista a través del Google Meet o de cualquier otra dónde la alojo por cuánto tiempo de qué manera quién tiene acceso o sea viene una cantidad allí de cosas la disponibilidad por supuesto tiene que ver con eso en dónde va a estar quién va a tener acceso a ella ¿cierto? ¿cómo voy a garantizar que en determinados casos que no es conveniente que se identifique a la persona sino nunca ¿cómo voy a hacer eso? ¿cómo voy a lograr? hay personas que le dicen a uno a mí no me importa diga mi nombre pero hay otras que le dicen yo prefiero que mi nombre no aparezca yo prefiero no ser señalado en ninguna forma pero lo quiero decir el año pasado hacíamos con una de nuestras alumnas en la facultad yo le dirigí la tesis a Angie y Angie ha hecho un trabajo en donde ha hecho una hipnografía por unas IPS en Bogotá y ha entrevistado a unos odontólogos en Bogotá y alrededor un poco de cómo se trunca allí su autonomía profesional es una investigación cualitativa que se ha hecho y en donde claramente no podíamos decir o permitir que a la persona a las odontólogas y a los odontólogos que nos permitieron pues la información fueran señalados porque perfectamente luego entonces los podían echar sacar de su lugar de trabajo entonces todos esos cuidados son los retos que vienen allí alrededor de la información con la que contamos o tenemos la confidencialidad da cuenta un poco de que la persona ese sujeto que ha participado que nos ha dado a conocer la información pues tiene control sobre sí mismo y tiene control sobre qué información deja para el ámbito privado y cuál expone al ámbito de lo público y de qué manera y esto al igual que lo anterior pues implica un claro reconocimiento a los derechos humanos de primera generación que todos los seres humanos tenemos el anonimato entonces nos va a poner un reto todavía un mucho peor porque muchas veces necesitamos identificar a los a las digamos que aparezca la frase pero que se sepa de dónde viene pero el anonimato me dice de entrada no a la identidad no a la identificación de la persona entonces eso me trunca allí el contexto entonces eso pone un reto ahí grande y tiene un pequeño digamos problema y es que le quita al otro cierto el control sobre esa información y sobre la manera como se va a relevar a revelar entonces estos son fíjense retos que van teniendo las ciencias humanas y sociales que van delineando un poco toda la cuestión ética en el caso de los consentimientos informados que se deberían aplicar cuando uno llega allí a esa comunidad la clave entonces podría ser en no considerarlo un formalismo en términos de una relación contractual tú me autorizas yo te entrevisto yo me llevo la entrevista y luego te cuento qué pasó no sino más bien como un continuo en esa relación en donde los dos estamos en un permanente encuentro en donde yo reconozco la vulnerabilidad del otro en donde yo hago un claro y fuerte respeto a la dignidad del otro cómo lo podemos manejar de otra manera aparece aquí entonces todo otra vez esa idea de la confianza como se dice digamos en otro idioma del report la empatía que yo debo tener con esas otras personas que están allí que me están brindando digamos toda una cantidad de información de datos que me están a mí es decir gracias a ellos yo puedo interpretar la realidad yo puedo entender y comprender lo que está sucediendo allí pero para poderlo hacer tengo que tener entonces una sensibilidad ética mayor que me permita a mí entonces que ese proceso de consentimiento informado no sea una cosa puntual sino una cosa más bien colaborativa un compromiso entre dos partes igualmente válidas como lo diría haber más dos interlocutores válidos se han encontrado alrededor de la indagación de un producto o de un proceso social particular y entonces allí debe de hacerse un reconocimiento recíproco un intercambio entre las dos partes el consentimiento no puede ser una cosa puntual fírmame aquí y yo voy y entro a la comunidad de hecho algunos autores van a decir que somos ellos son ellos las comunidades las que nos deberían pedir el consentimiento y el permiso a nosotros somos nosotros quienes nos deberíamos abocar a firmar y a decirles me comprometo a esto mi contrato es con este esa postura pues digamos se condensa un poco en esta intermedia que planteo yo acá ahora y es bueno hagamos un encuentro de intersubjetividades en donde las dos partes puedan dialogar y de manera permanente ese acuerdo que ya podíamos llamar consentimiento informado se puede ir digamos dinamizando se puede ir deconstruyendo y puede ser mejor de esa manera esta práctica en particular de cómo obtengo manejo cuido la información que yo en las ciencias sociales y humanas obtengo de las comunidades y de las personas y en términos de los retos éticos y haciendo eco de lo que los autores han planteado de la empatía de la confianza de la intersubjetividad me permiten a mí entonces plantear que una de las prácticas o de las teorías éticas que pueden digamos fortalecer desde el punto de vista ético a las prácticas de las ciencias sociales y humanas bien sea desde la perspectiva teórica o desde la perspectiva práctica allí en la comunidad bien sea de intervención o de una investigación entonces podíamos decir que una de ellas es la ética de las virtudes aquí recortamos un poco Aristóteles también si bien se ha trabajado más para las ciencias de la salud pues ya sabemos por qué no es tan lejana fíjense que uno puede pensar en una ética de las virtudes basada en digamos la idea como dice allí de la empatía la empatía podría en el caso de los profesionales del área o de las ciencias humanas y sociales podría ayudarnos a esa capacidad de identificarse con el otro con ese alguien ¿por qué? porque ese alguien me va a compartir a mí sus sentimientos y sin empatía quizás yo no lo voy a lograr eso me va a permitir generar un vínculo y una mejor intersubjetividad en términos de lo dialógico y eso me va a facilitar el encuentro y me va a facilitar un poco todo digamos los procesos de interacción la confianza en términos de competencia y compromiso es decir saber lo que se va a hacer en términos técnicos y científicos pero también reconocer el compromiso fuerte que se debe tener con el bienestar de esa comunidad de ese sujeto que participa allí también en el proceso de investigación o en la intervención que se está haciendo es decir esto se lo puede pensar una trabajadora social un trabajador social en digamos el intercambio que debe hacer bien sea para el programa X o Y en un hospital o en una comunidad o el etnógrafo que tiene que ir allí a internarse y vivir cierto tiempo en una particular comunidad algunas virtudes que podrían orientarnos alrededor del quehacer en ciencias sociales y humanas podría ser la idea de la compasión siempre estar en la disposición de buscar el bien del otro y de ponerse en sus zapatos y actuar en consecuencia de ello la idea de cuidado en términos de entender que ese otro hace parte de un mundo de red de relaciones y yo al llegar allí me digamos me integro a esas relaciones y eso amerita digamos unos elementos en los que yo debo estar supremamente atento la prudencia para no generar esas expectativas alrededor de más allá de lo que yo puedo ser y hasta dónde debo lograr pero también para tener claro cuáles son mis compromisos éticos y políticos con la comunidad la búsqueda de la benevolencia o la práctica de la benevolencia en términos de simpatía pero también de buena voluntad hacia esas personas que están allí en la idea de pues que podamos ser buenos profesionales y también profesionales buenos la ética de las virtudes puede ser un camino para digamos fortalecer los elementos éticos de la interacción de las ciencias sociales humanas y sus profesionales con las comunidades y las personas la otra que también nos puede arrojar algunos elementos clave es la ética del cuidado la ética del cuidado en tanto digamos me reconoce que el mundo no es otra cosa como lo hemos visto ahora en pandemia que una red de relaciones nosotros los humanos no somos otra cosa que red somos una hebra en la trama de la vida y como hebra en la trama de la vida pues tenemos una serie de relaciones con otras personas con otros seres humanos con otros seres vivos y en medio de esa red de relaciones que tenemos pues aparece la idea de reconocer que hay ciertas responsabilidades hacia los otros esas responsabilidades subyacen a cualquier ejercicio profesional que tenemos hoy en día en el siglo XXI y entonces implica que tomamos en cuenta y de manera muy seria la idea de la alteridad reconocer que la interconexión y la interdependencia entre nosotros los seres humanos nos debe conducir a una postura ética que vamos a reconocer o a llamar como la intersubjetividad es para la ética del cuidado en diálogo con las ciencias humanas y sociales tener una apuesta clara de intersubjetividad ética de reconocimiento de las interconexiones y la interdependencia entre humanos y con otras formas de vida sería un elemento clave allí para poder avanzar en este campo allí a nivel de estas áreas del conocimiento y bueno finalmente podríamos decir que la ética del cuidado me permite a mí unos encuentros entre el ambiente de empatía que yo he venido generando de compasión cuidado y solidaridad que problematizan y transforman la realidad para creativa y activamente inventar nuevas posibilidades de vida y reinventarse día a día y eso no es otra cosa que el interés de las ciencias humanas y sociales entonces allí hay un cruce de caminos muy digamos disiente podemos tener otra herramienta desde la ética clásica tradicional que venimos conociendo pues está toda esta idea de haber más de la ética dialógica cierto un poco como la búsqueda de los bienes comunes se deben dar por consensos mediante acuerdos que dos interlocutores válidos o varios interlocutores válidos puedan alcanzar como máxima expresión por supuesto de su capacidad argumentativa de la autonomía y de una reflexión profunda de la realidad y todo ello basado en un intercambio comunicativo permanente tal vez esto es fundamental en cualquier trabajo de campo cuando yo llego allá a la comunidad y me quedo durante una semana o durante seis meses o durante un año yo no tengo que hacer otra cosa sino un intercambio comunicativo permanente pero en donde debo reconocer que el otro es un interlocutor válido para mí otra herramienta desde la ética tradicional podríamos coger y retomar estos elementos ahora de la bioética y ya con esto voy delineando el final de la bioética hay una perspectiva fuertemente digamos enarborada por la red bioética de América Latina y el Caribe y es la declaración universal sobre bioética y derechos humanos aquí en este campo que tal vez las ciencias sociales y humanas no han explorado todavía profundidad y no han digamos establecido diálogos fuertes con ella también podemos encontrar algunos elementos bueno aquí hay unos objetivos yo esta presentación también la puedo disponer para ustedes sin ningún inconveniente no voy a leer estos objetivos de esta declaración solamente resaltar que para la declaración universal de bioética y derechos humanos la clave está en que la interacción entre grupos comunidades entre nosotros siempre esté privilegiado el respeto por la dignidad humana los derechos humanos y la idea de justicia social es algo transversal a esta propuesta aquí esta declaración tiene varios principios muchos tiene 15 en total pero para las ciencias sociales y humanas en particular uno podría pensarse en algunos de ellos por ejemplo hablar de dignidad humana y derechos humanos sería digamos una condición sine qua non de cualquier persona que se ha formado o que está investigando estos terrenos desde las ciencias humanas y sociales y por qué no entonces ponerlo en diálogo de por qué eso termina siendo un principio bioético rector del que hacer digamos de la vida cotidiana pero también de los ejercicios profesionales e investigativos se habla allí de la privacidad y la confidencialidad también se recogen algunos elementos como los que hemos planteado previamente y aquí sobre todo es que todo lo pongamos en contexto no como reglas rígidas sino que esto cada trabajo cada digamos opción que tengamos cada vez que vayamos al campo tengamos que reflexionar y dotarla de contenido dependiendo de lo que vayamos a hacer allí la igualdad la justicia y la equidad es una cosa fundamental en nuestras sociedades hoy en día la no discriminación y la no estigmatización es un principio bioético importante interesante nosotros generalmente somos unas sociedades que ha volcado la idea estigmatizar al otro al que piensa diferente a callarlo a acabarlo a señalarlo ya se está viendo el señalamiento fíjense que es muy curioso al inicio de la pandemia a los médicos y a toda digamos esta primera línea contra la pandemia los aplaudía semanas después los señalaban y les quemaban las casas las chicas por ejemplo es una cosa terrible las compañeras que trabajan en servicios generales que tuvieron covid ahora sus empleadores ya no las quieren recibir en la casa por el temor a que se enfermen ya no tienen el covid pues ya pasaron el episodio y en colombia no se ha reportado seriamente algún recontagio alguna reinfección sin embargo ya estas mujeres están siendo estigmatizadas es la preocupación por digamos el señalamiento al otro creo que es una cosa clave que comparte la bioética las ciencias humanas y sociales yo deberíamos compartir el mundo en general el respeto a la diversidad cultural al pluralismo la reemergencia hoy en día de ciertos fundamentalismos unos de carácter religioso otros por otros tintes todo eso hay que preguntárselo y la bioética en esta clave de derechos humanos en diálogo con las ciencias humanas y sociales podría allí encontrar también un nicho fuerte de investigación de discursos de prácticas y de sobre todo aportar a construcción de mejores sociedades la vulnerabilidad la integridad personal otro norte clave digamos en esta postura de la bioética que me invita todo el tiempo estar pensando en ese otro esa fragilidad la fragilidad de ese de ese grupo poblacional al que yo voy a ir y lo que puede pasar producto de lo que se haga o se diga allí en ese terreno bueno todo este recorrido desde cómo nacen hasta esta propuesta más reciente de de bioética para o en diálogo con las ciencias sociales me permiten a mí entonces plantear tres reflexiones finales son cinco reflexiones finales la primera el diálogo y la reflexión permanente entre la ética esa tradicional y la bioética esta nueva manera de ver la ética en el mundo y para el mundo con las ciencias sociales y humanas podrá uno permitir a profesionales y a estudiantes de estas áreas de las ciencias humanas dilucidar problemas y dilemas éticos que pudiesen enfrentar en cualquier momento pero no sólo dilucidarlos analizarlos ojalá resolverlos armonizarlos y para ello pues dar cuenta de algunos fundamentos que pueden ser virtudes pueden ser principios o pueden ser otra serie de premisas que puedan digamos sustentar una toma de decisiones ese diálogo entre ética bioética y ciencias humanas también puede digamos o podrá plasmar en los procesos de investigación social análisis contextuales situados que garanticen lo que siempre nos ha interesado en la academia claro que sí generación de conocimiento pero además de eso algo que parece ser todavía mucho más relevante importante hoy en día el reconocimiento recíproco los verdaderos compromisos con las comunidades con la sociedad con nuestros países a dónde queremos llegar por qué queremos investigar solo con el paper o hay que hacer una acción política más certera frente a lo hallado en la comunidad bien y estas tres las ciencias humanas y sociales comparten con la ética y con la bioética tres ideales el primero la construcción de sociedades democráticas donde las personas nosotros podamos ser las personas puedan ser donde el reconocimiento de nuestras diferencias no conlleve el abdicar de la lucha por la igualdad y la justicia social somos diferentes pero también hay cosas en las que podemos ser iguales y ameritamos justicia social en países como Colombia es algo digamos relevante hoy en día y donde se vele profundamente por el cumplimiento de los derechos humanos segundo otro ideal la construcción de una actitud ética entre nosotros es decir no pensar que el otro es otro porque es diferente a mí es otro porque yo estoy en interacción con él hay una cosa digamos de intersubjetividad de alteridad que se media de un etos que conduzca hacia el buen vivir pensemos en el buen vivir esa eudaimonía de la que hablábamos con aristóteles con sócrates pensémosla ahora desde nuestros indígenas desde nuestras expresiones propias que es eso del buen vivir para la idea de vida que tienen los indígenas por ejemplo colombianos y a la añoranza preciosa y yo lo digo de esta manera en estos grises tiempos de inicios del siglo veintiuno y yo diría y en estas dos semanas oscuras que nos ha tocado vivir en Colombia y particularmente en Bogotá donde se acaba con la vida de los jóvenes donde se asesina quien nos debería cuidar nos da tres tiros y acaba con nuestra vida allí la bioética la ética y las ciencias humanas y sociales tendrían mucho que decir como en unos sujetos unas estructuras devienen en unos actos particulares y cómo transformar eso y finalmente tanto las ciencias sociales y humanas como la ética y la bioética pudieran convertirse en el corazón y en la razón de ser de las universidades impulsando en ellas una verdadera interdisciplinariedad el cultivo de la libertad intelectual por supuesto clave el pensamiento crítico y con ello la formación integral con esto yo los dejo aquí también van a encontrar cuando le compartan alguna biografía que he usado y para todos y todas un abrazo virtual y muchas gracias por estar acá muchas gracias yo quiero aprovechar para agradecerte a nuestros dos invitados de esta sesión por su calidez y su calidad porque definitivamente el mensaje del discurso ético es transversal y ambos nos han permitido hacer lo propio y ver que efectivamente de eso se trata hay muchísimas preguntas entonces le cedo el turno a Johanna para que ella nos integre las preguntas que han hecho que han recogido los dos monitores de los dos chats y podamos dar dar paso a una corta discusión muchísimas gracias profesora Zulma entonces voy a iniciar con la primera pregunta dirigida a la profesora Ana Isabel esta pregunta integra los comentarios de Elkin Zapata Ferna y Raúl Karen Nátaly Rodríguez y Edinson David Jiménez a lo largo de su intervención los estudiantes han planteado distintos dilemas éticos que enfrenta el profesional de salud respecto a los pacientes la familia colegas e instituciones por ejemplo lo relacionado con el aborto la autonomía del paciente decidiendo si quiere o no el tratamiento las personas que venden sus órganos el papel de la familia en la toma de decisiones sobre sus familiares en estado vegetativo con un fin económico ellos se preguntan ¿qué debería primar? ¿cómo sobrellevar esas diferencias y qué hacer cuando se ven involucrados intereses económicos? bien pues muchas gracias por la pregunta pues yo creo que es muy importante siempre tener como centro y vuelvo y repito parte del concepto de profesionalismo es ¿cuál es el interés primario de mi profesión? es decir ¿con qué debo alinear mis acciones? en este sentido el deber que tenemos es primariamente con el paciente puede haber otros intereses secundarios puede haber una familia presionando porque se prolongue la vida de un paciente porque es el único que recibe sueldo en una casa porque es el pensionado puede haber otro que esté presionando para que se limiten las medidas y poder heredar ya que hablan de intereses económicos o puede haber otro que esté diciendo que lo va a demandar a uno si no hace uno una determinada cosa uno debe tener claro que la prioridad es el mejor interés del paciente y que uno se mueve entre los límites del estado del arte de la evidencia científica de lo que si el paciente quisiera para sí mismo que lo puede expresar directamente a través del consentimiento informado o lo puede proyectar en el tiempo a través de una voluntad anticipada y de racionalidades porque también hay recursos de salud que son escasos de racionalidades costo-beneficio es decir el tener claro que uno tiene un límite que es el mejor interés del paciente y el contexto odontológico de la profesión y eso es muy difícil eso que estoy describiendo es absolutamente difícil o sea requiere estar formado profundamente lo que uno a veces ve es producto de que no hay una formación sólida de que no se reconoce que el valor que uno maneja es el valor de la vida y la salud y no el valor del dinero el dinero es importante en la medida en que uno use racionalmente los recursos para que otras personas puedan también tener acceso a la salud pero la prioridad de uno como médico es el mejor interés del paciente entendiendo que hay un principio de justicia distributiva que también hay que respetar muchísimas gracias profesora por supuesto también si el profesor Luis Alberto en algún momento quiere intervenir en alguna de las respuestas cordialmente ahora continuamos con una pregunta dirigida al profesor Luis Alberto la realizan Jairo Sebastián Castañeda Ortegón y Ingrid Vanessa Benavides Galinto en la práctica de la investigación y recolección de datos a los individuos la ética es una cuestión que siempre estuvo y se fue perdiendo o por el contrario se ha ido reformando a través del tiempo en las investigaciones a raíz de múltiples investigaciones que han violado de antemano los derechos humanos bueno es una pregunta fuerte ¿no? yo diría que o les propondría que pensáramos en las dos cosas por un lado podríamos decir que la ética siempre ha estado acompasando el desarrollo humano siempre ha estado acompañando digamos los derroteros que vamos delineando para el progreso del ser humano en general tanto en ciencias humanas como en ciencias físicas y naturales pero ha habido momentos de tragedia trágicos en los que se perdió el derrotero fuertemente podíamos mencionar ustedes saben en la segunda guerra mundial y todas estas atrocidades no son las únicas y después de ella han venido pasando muchas otras cambios incluso hace un par de años no hace más de cinco años cambios en prácticas que se habían aprobado en proyectos de investigación daño a las personas bueno una serie de cantidad de cosas es decir yo lo que pienso es que la ética siempre nos ha estado cuestionando a lo largo del desarrollo de la humanidad pero y no lo voy a decir sin pelos en la lengua lo voy a decir claramente y es desafortunadamente el modelo social que adoptamos en occidente nos ha hecho un perjuicio muy bárbaro es decir cuando le comenzamos a poner precio a todo cuando el capitalismo se mete en la vida privada y me dice que la mano vale tanto y que el pie vale tanto que la salud vale tanto que la educación vale otro tanto pues allí comienzan a haber problemas éticos fuertes entonces yo diría que toda esta tragedia que hay alrededor de la pérdida de algún del norte ético en algún momento en las ciencias en general radica en que le hemos dado privilegio a aquello que no es lo más importante lo más importante es la vida la vida social la vida comunitaria y no la vida humana la vida en general nosotros no somos nada si no cuidamos nuestro planeta si no estamos en una comunidad real con los animales humanos con la naturaleza en general si me permiten me gustaría adicionar algo a lo que mencionó el doctor Sánchez y estoy en la misma línea y qué pena que haga referencia al cine pero me encanta el cine entonces generalmente utilizo esos ejemplos en la película de Nuremberg en donde se recrean los juicios a los médicos que participaron en investigación en los campos de concentración el fiscal de los aliados le había pedido a un psicólogo clínico que entrevistara a los médicos porque él quería conocer el origen del mal y el psicólogo clínico que era además hebreo le dice que el origen del mal son tres razones uno la propaganda el que sistemáticamente se hubiera inundado a la población con conceptos como que el otro vale menos el otro tiene una dignidad distinta el otro es diferente dos que los alemanes estaban acostumbrados a obedecer entonces ahí hago la alerta de la importancia de mantener un pensamiento crítico de no comer entero de en cualquier actividad profesional uno mantener prendida prendido el pensamiento crítico y la tercera razón era la falta de empatía la incapacidad genuina de ponerse en el lugar del otro y pensaría también que las desviaciones que vemos en ética en investigación están originadas por una confusión de los investigadores frente al interés primario de su profesión la investigación es una profesión si bien el cinti lo dice si bien el interés primario de la investigación es la producción de conocimiento simultáneamente el interés primario de la investigación es la protección de los derechos de las personas que participan en investigación y uno no se puede intercambiar por el otro entonces si si tuviéramos claridad sobre que el interés primario de lo que hacemos como investigadores es producir conocimiento respetando los derechos de quienes participan no veríamos las desviaciones en la ética que vemos y frente al tema de protección de datos personales en investigación lamentablemente la gran mayoría de documentos de ética en investigación hacen una aproximación muy superficial a las de facultades que tienen las personas frente a sus datos personales y materiales biológicos y se refieren más en términos de intimidad confidencialidad seguridad y no al derecho a la protección de datos personales que implica una serie de facultades para poder poner límites a otros de compartir nuestros datos de almacenarlos indefinidamente de usarlos con finalidades que no son de inclusive usufructuarse de los datos como sucede en el caso de Henrietta Lane de las células eternas entonces creo que hay también el no tener un enfoque sólido desde un tema de derecho a la protección de datos ha generado un abuso en el uso de datos y materiales biológicos sí yo quisiera agregar ahí algo y es que normalmente uno encuentra frases vacías protegeré los datos haré confidencialidad voy a cuidar al otro pero no digo en la práctica cómo de acuerdo voy a comprometer a cuidar el dato dígame cómo y y esto es otra cosa de que vemos la ética y la bioética como algo netamente teórico y algo que yo quiero resaltar acá y es que ética y bioética humanismo no son teoría son teoría y praxis si no se practica no la cultivamos y si no la cultivamos no veremos entonces los frutos de ello muchas gracias profesores ahora continúo con una pregunta dirigida a la profesora Ana Isabel ¿cómo hacemos los estudiantes de salud para acceder a todos estos recursos para humanizar mucho más nuestras profesiones y cómo incentivar al personal de salud para que empiece a profundizar en el cuidado del paciente cuando los currículums son tan limitados en estos temas y si ha estado en un contexto en el que no se promueven la pregunta la realiza Daniel Alejandra Pineda y Daniel Esteban Barreras muy buena pregunta nosotros enfrentamos una reforma de más de 10 años del programa de medicina y pienso que el programa que tenemos que es un programa con un enfoque socio-humanista y con transcurricular con una visión del proceso de salud de enfermedad como un fenómeno histórico y cultural y con ciencias humanas que están en cada momento del aprendizaje requiere reformas curriculares profundas pero si quienes lideran las facultades de medicina fueron formados únicamente desde la visión técnico-científica esas reformas no se producen entonces lo que voy a decir es poderoso hay que escoger muy bien a los decanos porque nosotros tuvimos la gran suerte de tener dos decanos en línea que eran clínicos pero tenían una profunda formación socio-humanista uno era absolutamente culto en temas de arte de pintura el otro en historia de la medicina entonces yo creo que el conformar equipos liderados por decanos que entienden el valor de las ciencias humanas es lo que transforma el currículo y lo otro son los campos de práctica los campos de práctica hay que cambiar su cultura o sea la formación moral el 80% de la formación ética es lo que uno ve en el hospital o en la comunidad a mí me encantaría decir que mis estudiantes saben ética por lo que aprenden en mi clase y eso es carreta que es por lo que ven en el hospital por lo que ven en la comunidad entonces hay que tener profesores formados desde el sociohumanismo que sean clínicos es decir que ese doctor que uno porque es neurocirujano sabe de ética sabe de derechos sabe de historia sabe escribir sabe hablar eso es lo que necesitamos transformar al cuerpo docente y transformar la cultura de los hospitales donde se forman los estudiantes para que no se repita el mismo modelo positivista que solo entiende el proceso salud de enfermedad desde lo biológico pensaría que esa es una manera de hacerlo pero eso también sucede en nuestro grupo de reforma teníamos a los consejos estudiantiles y yo pienso que muchas de las ideas muy buenas que tuvimos en la reforma nacieron de los consejos estudiantiles entonces vuelvo y les repito el ver a los estudiantes como jóvenes profesionales que menos de 6 años son el colega y el pupitre al lado de uno trabajando en equipo y permitirles con sus ideas permear las reformas es muy importante muchas gracias profesora la siguiente pregunta es para el profesor Luis la realiza Daniel Esteban Barrera Gamboa profe ¿cómo cultivar la empatía para no quedar mermado por la indiferencia que puede ser producto de alcanzar los objetivos a toda costa en el ámbito laboral? me matan me matan con las preguntas no muy bien no compañeros miren no es fácil no es fácil digamos yo creo que la ética de las virtudes es de las teorías éticas más completas que hay pero de las más difíciles que hay para poder digamos llevar a cabo la empatía que es como un pilar allí implica todo el tiempo estar auto reflexionando sobre sí mismo sobre el acto y ponerse en el lugar del otro y hay cosas que uno tiene que tener claras en la vida y es que y ya lo dijo Kant también la profe en su charla se los mencionó y es que pues el fin no justifica los medios por pensar en que el fin justifica los medios hemos hecho cosas nefastas en la existencia humana no no necesariamente el fin justifica los medios al contrario lo que hay que pensar es que en lo laboral en lo social en lo cotidiano pues hay que todo el tiempo estar pensando en cómo me pongo yo cómo será estar en esos zapatos hay un video en donde hay un chico que están van a apostar en una carrera está un un muchacho y hay una chica y a la chica le van a medida que van corriendo le van agregando el niño el este la otra todo toda la indumentaria y al final pues gana el chico porque no le agregaron nada luego hay otra escena en donde al chico le ponen unos tacones y a ella no le ponen nada y ella gana entonces ¿qué significa estar en los zapatos del otro? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿qué significa estar en la carne viva de lo que está sufriendo o de lo que está viviendo el otro? yo no debería actuar en consecuencias como lo dijo Kant también y es yo no debo hacerle al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí si no me gusta que pasen por encima de mí que me gusten solo como medio pues yo yo no debería hacer eso y es una ley ética universal y para eso yo no necesito ir a hacer un doctorado lo que necesito es tomar conciencia de que efectivamente los otros son iguales a mí tan iguales que tienen los mismos derechos y yo no debo pasar por encima de él ¿cómo enseñar empatía? bueno las humanidades tienen mucha cosa la profe lo ha dicho la película ¿sí? es una cosa clave la literatura algo que yo hago con los chicos en bioética y esta mañana lo hicimos es que ellos leen historias de vida entonces se leen la historia de vida de Martin Luther King de Mahatma Gandhi de Hipatia de Pancruz bueno de hombres y mujeres y deben analizar esas historias de vida y en lo posible encarnarlas ojalá disfrazarse bueno ahora con esto virtual es un poco más complejo pero así digamos uno aprende estando allí en el zapato del otro leyendo es decir el mundo de las humanidades tiene digamos muchas herramientas para forjar empatía en nosotros pero yo recalcaría es una práctica es todo el tiempo estar permanentemente auto cuestionándose y diciéndose cómo ser mejor gracias profesor Luis continúo con una pregunta dirigida a la profesora Ana Isabel la realizan Laura Camila Chávez e Ingrid Vanessa Benavides dado las barreras del sistema de salud por ejemplo tiempo de atención que se tienen para atender a los consultantes cantidad de pacientes y todo lo correspondiente a la gestión del servicio se puede decir que éticamente no se debería trabajar en una EPS o centro de salud donde existen estas barreras por ejemplo se está faltando a la ética pues la atención que se brinda puede no ser humanizada muchas gracias por la pregunta muy buena yo creo que uno cuando se deja arrebatar su propia humanidad no ve problema en arrebatar la humanidad de otros y uno de los grandes problemas del proceso de formación que tenemos los médicos es que progresivamente se nos arrebata la humanidad entonces nos parece natural trabajar en los sitios donde trabajamos entonces nos parece natural que 20 señoras estén acostadas en un sitio pequeño teniendo su hijo sin nada de intimidad con gente entrando y saliendo y pudiendo observarlas nos parece natural que haya 50 pacientes citados al mismo tiempo esperando a ver en qué momento el doctor los va a poder pasar entonces el primer elemento es resistir dentro del proceso de formación y hay maneras de resistir el pensamiento crítico es una manera de resistir el no dejarse asimilar por ese currículo oculto negativo es otra manera de resistir pero también es que uno tiene libertad y autonomía uno uno debería escoger las características del sitio donde trabaje uno puede transformar el sitio en donde está con los actos de cada uno de nosotros transformamos los sitios donde está pero también yo digo si es un sitio en donde por ejemplo no hay unas mínimas condiciones de seguridad donde no hay un trato humanizado no es un sitio en donde uno debería trabajar y uno debería ejercer su autonomía de esa manera imagínense que todos pensáramos de esa manera es decir que con nuestros actos dijéramos yo ahí no mis estudiantes muchas veces como yo manejo la especialidad de derecho médico me dicen doctora ¿cuál es la mejor póliza de responsabilidad médica? yo les digo trabajar en un sitio que tenga la misma jerarquía de valores que usted tiene ese entonces si estoy de acuerdo uno ahí no debería trabajar ahora siendo suficientemente valiente para transformarlo uno se puede quedar fíjense yo llego al área administrativa por esa razón por observar ya no estoy en el área administrativa pero en una época de mi vida gerencié hospitales y trabajé en hospitales en el área administrativa y llegué ahí porque me llamaba profundamente la atención la organización de los servicios en contra de los pacientes entonces también lo que quiero decir es que uno se puede formar y tener posiciones de liderazgo que le permitan transformar la realidad para eso sirve el conocimiento la ética no es otra cosa que forjar su carácter es tener carácter así es el carácter es para el hombre su destino muchas gracias profesores y ya doy paso a la última pregunta y esta aplica para los dos entonces cada uno tendrá su espacio para responderlo la realiza Juan Carlos Espinel Arisa ¿es viable realmente la enseñanza de la ética en el campo médico y ciencias humanas y sociales en un país donde los gobernantes nombran amigos hasta en los organismos de control mientras se persigue la protesta y se descuida la salud de la mayoría ¿será que la educación es suficiente para no abdicar la lucha por la igualdad y justicia social como dijo textualmente el doctor Luis Alberto? Bueno entonces avanzo yo y le dejo el cierre a la profe Ana yo no diría que es viable diría es necesario necesitamos formar tocar todas las puertas hacer toda la tenemos que como yo también lo dije ahí en la presentación pensar que la formación universitaria no es únicamente la formación en las técnicas instrumentales de los saberes disciplinares entonces es viable es necesaria es prioritaria la formación en ética en bioética en humanidades la formación integral es la única manera de construir democracia no tenemos otro camino es decir cuando Sócrates se paró y definió la democracia a través de la fuerza del diálogo Habermas retoma eso no nos están diciendo otra cosa que es el camino que tenemos el camino de la argumentación válida para poder transformar nosotros tenemos un privilegio estamos en la educación de tercer nivel en un país donde la gran mayoría no tiene acceso a ella entonces ya es a nosotros otra responsabilidad y es a esos que se quedaron allá porque en la nacional por cada uno que entra cinco están por fuera entonces a esos cinco yo tengo que apoyar y decir mire he aprendido esto y hay que transformar el mundo de esta manera y para eso yo no necesito ser profesor necesito simplemente sentarme a tomarme una cerveza con un amigo y decirle el mundo hay que cambiarla si no les gusta la cerveza pues el tinto pero hay que cambiarla y cómo se cambia el mundo así todos los días todos los días con la campanita con la campanita y obviamente en Colombia tenemos un problema profundo de corrupción pero la única manera de combatirlo es reconociendo al punto tan perverso nefasto al que hemos llegado por eso decía es una noche oscura no tanto gris la de Bogotá en las últimas semanas la de Colombia ya sabemos que llegamos a este punto ya sabemos que estos poderosos que tenemos allí son capaces de controlar todo pues entonces ya sabemos que allí no podemos volver a dejarlos entonces las humanidades la ética la bioética son necesarias es posible hacerlo claro que sí y yo en particular pues soy de los yo creo que más optimistas en el mundo se puede y hay que hacerlo gracias yo mencionaría a un psiquiatra judío que tuvo que estar en los campos de concentración que es Víctor Frank y se los recomiendo leer y a él le preguntaba que quienes habían logrado sobrevivir en los campos de concentración preguntándose si la ética era un lujo es decir en un sitio en donde cada uno está en la posición de sálvese quien pueda si en un sitio así uno debía renunciar a la ética para lograr sobrevivir y él decía que era todo lo contrario que la ética no era un lujo que la ética era absolutamente necesaria en tiempos de crisis y que lo que él había observado en los campos de concentración es que aquellos que se habían aferrado a sus principios a sus valores en medio de lo que el doctor Sánchez describe como esa noche terrible eran los que lograban salir al otro lado entonces este es un momento precisamente para la ética es un momento para las ciencias humanas y yo les digo es que la maldad ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad y lo que vemos acá si bien desborda toda proporción se repite en distintos niveles y en distintos momentos a lo largo de la historia del hombre y en todos los países la maldad existe y como la resiste uno con sabiduría orientada hacia la bondad que es la ética ese es un trabajo de cada uno de nosotros el mundo se cambia desde la orillita que uno le tocó hay una historia que dice que un par de personas que no tenían recursos económicos se iban a cazar y invitan a todos los amigos y le dicen que lleven cada una botellita de aguardiente para celebrar y cada uno que iba entrando depositaba su botellita de aguardiente en un barril cuando tomaron el agua tomaron el aguardiente del barril y probaron el aguardiente para celebrar resultó que era agua porque todo el mundo pensó que entre tantas botellas de aguardiente una sola botellita de agua no se iba a notar entonces ¿qué le corresponde a uno? en el mejor sentido poner la botella de aguardiente de uno es decir poner lo mejor de uno todos los días resistir resistir eso es lo que hay que hacer y resistir con bondad no pues para mí es un placer cada vez que tenemos una sesión de esta cátedra creo que estoy segura que los otros conferencistas que hoy nos están acompañando también tienen la misma alegría la misma satisfacción y nos quedamos cortos siempre en tiempo eso es maravilloso porque quiere decir que estábamos muy amañados y que el tema es muy interesante y que como decíamos con la doctora Luz Teresa esto debería ser una cátedra permanente y la intención era que fuera una cátedra de ética permanente porque si nos hace falta humanismo humanización seres integrales y ese es el objetivo y espero que todos los estudiantes aquí presentes lo logren y lo logremos todos la integralidad del individuo a nuestros dos invitados de verdad y los conozco hoy para todos los que no saben nosotros nos estamos conociendo todos hoy nos debemos una tarea a todos y muchas gracias de verdad muchas 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 gracias porque ha sido fantástico compartir con ustedes este ratito muchas gracias por la invitación un privilegio estar hoy en la universidad nacional uno de los mayores privilegios de mi vida académica es la sesión de hoy de verdad muchas 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 gracias lo agradezco profundamente bienvenida siempre cuando tengamos la gente aquí estará gracias muy amable una buena noche a todos muchas gracias profesulma muchas gracias a todos chicos chicas nuestros monitores a todos de verdad gracias mi eterno agradecimiento y bueno nos volveremos a ver chao 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 gracias chico 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 ha cao chico chico Gracias por ver el video.